Y ponemos el video. Tengo que buscar un pozo de Van Gogh. Cuadros de Van Gogh. Capito. 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 Buena Lauta. ¿Cómo andamos? Bien, bien, Lauta. Bien, bien. de aquí con la señorita la señorita mudé no te modé no sé nunca lo pensé la verdad recuerda que esa historia está un poquito más difusa porque la voy armando con ustedes es cierto que lo tenía motivado por lo de por lo del coso este 24 de febrero de 1970 cuando grabé el audio para ser aburrido ahora no pueden escuchar los planes malvados que te voy a decir para comprar una parada en un bar para tomar unas cuantas cervezas y empezó a subir por suerte conocía bien el camino con su mujer e hija de ese modo se quedó atascado para empujarlo con todas sus palabras de reconfigurar el pero el sobresfuerzo le provocó un dolor muy agudo en el pecho pero bueno sin fuerzas con frío y vomitando por el dolor no pudo hacer nada es este donde estamos yo y bania pues concursando por así decirlo después de las cinco horas más largas de su vida sobre las 11 de la noche es de hacer dibujos cada tres días con un reto en específico hoy toca dinamismo y van god con la temática de que estamos en un tren y luego de matarte la de aquí los mutantes se fueron lentamente intentando no hacer ruido que comen humanos si este dibujo es de eso o sea a mí me van a intentar comer y también otro personaje me sirve y que no hubieran visto la luz de la luna y la de los coches iluminaban completamente el tema es que lo tengo que hacer con el estilo de arte de van god y eso va a estar lo difícil aunque se ve que van god en algunos dibujos se usaba line art sobre las cuatro de la madrugada después de estar aunque no sea puro negro en esta época nos vea mucho bueno black tú estás pudo ver que habían dejado envoltorios de comida tirados por todas partes y pensó que tenían que ser niños tengo pereza perecidisaguditi es que es literalmente como si pintara con brochazos así todo todo raro yo lo que voy a hacer es como voy a hacer una línea no tan definida junto con el color abajo y después le hago como encima mezclas y manchones para la línea es que se ve que en un god si usaba el liner pero no es lo que nosotros conocemos como liner no liner digital de que el color debajo de la línea o sea línea aquí en el trabajo que anda modo chefcito como es que eres un ratón entonces estás modo chefcito exacto miren todo lo que tenemos que hacer tenemos que hacer todos estos dibujos con todos estos personajes que es el día siguiente por la mañana este show y todo con el estilo de un no sé que pincel usar No, usa primero, pon todo en un color base Y ya después de ese color base Vamos variando los colores con motitos La rata iba al chelcito en go De igual modo cocinando una ensalada Maldito black Por si el video de fondo es de una historia Que probablemente no puso mucha atención Pero es para que no Porque no quiero poner música Aquí ya estoy harto de la música Y el copy Que se embutea en el streaming Yo me puse música de videojuegos Sí, pero yo al menos ya agoté Todos mis videos Que esperaré Ok, esto es con brochazos Así que creo Que tengo que usar otro tipo de Paint Aquí está, mira Miren gente Creo que, no sé si esto lo están viendo Sí, pero ahora tengo el sistema de brocha De pintura Así que habrá que hacerlo con esto Vamos a poner color base con este de aquí Inteligente pero muy distraído y vago Deadwire También descrito como algo violento y con miedo a la oscuridad Sí, definitivamente lo haré con esto Sí Sí, porque ahora yo hago así Y tengo otro tipo de pincel que me deja hacer Y Y Y otro que me deja hacer así Y Uy, pero no No me lo lee el movimiento del trabajo Ah, este sí me lo lee Este Este también me lo lee Es Este no Bueno, hay algunos que bueno No, creo, creo que usale esto nomás Ay Please take this map Take a map Thank you Please enjoy Free map Me hicieron Estas discapacidades hay que tenerlas en cuenta Por los detalles que ahora verás Estos son detalles de agua Que creo que también podré utilizar Por el cielo Recuerda que va a ser un día Hay un día, ok Mira, porque estos de aquí son Hay tinta Hay pixel art Hay Para ser FX Pero bueno Me basta con paint Vamos a usar Este de aquí Ok Primero En todo es el fondo, ¿no? Es medio de mediodía Dice Andaba respondiendo un mensaje Ahora le canta a Woody No Pero no puedo ahorita Por eso no quería vender No tenía gasolina Y la batería no funcionaba ¿Y por qué? Porque no puedo Porque también familia Y solo Creo que se te han lanzado Ah Tal vez deberías desabilitarlo conmigo Ya, pero te puedo devolver los quesitos Creo Estoy en eso Ellos no sabían que el coche de atrás era de unas personas desaparecidas Todavía no habían hecho la conexión Eso no lo dicen las condiciones del resto Y de no cerrar la ventanilla No era tan extraño Muchas familias Iban dejaban el coche En cualquier parte Aparte que el momento Karaoke No es solamente Y es chato ¿No? 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 Bueno, ahorita mismo el estímulo no puede cantar Así que sus quesitos han sido reembolsados Suerte para la mujer Sí, ahorita no puedo Por eso estoy hablando medio bajito de eso Sus cinco mil quesitos han sido devueltos O la set Ay, muy curioso Una mina con la lengua partiendo Ay, Dios Esa mediodía dices, ¿no? Es día Bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vaya lag Va, va, va un poco lag No le vio bien Pero sí notó que tenía gafas Así que posiblemente fuese Gary El dueño de la tienda Karol no estaba seguro De ser fuera de su casa Está viendo ahora como pinta en cámara Día 25 y 26 Que sería el día siguiente Y a los dos días de la desaparición Ahora sí que sí Esta fue la última vez que los vieron Uy, ¿por qué me va tan mal? ¿Será por estar compartiendo? Voy a probarlo, ¿ve, Ibañez? Ajá, sí Voy a probarlo, a ver No, me voy igual de mal No, estoy pintando en una capa que no es No, pero es el cubo de pintura Para la base No, es cierto No, es cierto No, de Listo Es que no uso el cubo de pintura Porque en el trito funciona regular Ya, pero para los fondos es muy útil Porque los fondos cuando menos detalles necesitas No será porque te has capturado dos cosas a la vez Puede ser, ¿no? Porque lo está capturando el OBS Y lo está capturando el baño Entonces puede ser por eso La verdad Da igual, igual Luego, luego la velocidad de la luz Los motoristas hicieron una parada en su viaje por el bosque Para revisar un refugio que habían encontrado Como mira el vicio celeste El protoformero de escalar Lota Voy a poner que el modo karaoke Es cuando hagamos el trin de karaoke O desestima lo que lo activas cuando hagas el trin de karaoke También O sea, lo voy a desactivar Y cuando tenga la PC en mi cuarto Lo vuelvo a activar Según las descripciones Se vería algo así Ted estaba en una esquina Tumbado en la cama Cubierto Con varias sabanas Vestido Pero sin las zapatillas Puestos Que tenía los pies congelados Al lado de él Que voy a buscar un dibujo de Van Gogh Para verlo del cielo Ah, en el canal Ahí pasaron las pantalas de lentes La ventana rota Sin tapar ¿En dónde? En el canal de la frente En total unas 31 Ah, claro La puerta del trailer de enfrente Había sido abierta Pero no parecía que faltase nada Abrieron también las puertas De dos casetas pequeñas Una que contenía comida Y la otra Si quieren ver un video interesante Así de fondo Me avisan Aunque puede que no hubiese En turcas Dubiduba 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 ¿Dónde está referencia? En este encuentro Retomaron la búsqueda cerca del refugio En equipos Ah, no Ahí no pasaron Ah, espera Antes de que te metas Déjame ver Explota el cerebro Explota el cerebro Todo el arte 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 Referencias ¿Acá es? En arte Ellos Les tuvieron que identificar Con los dientes Eh, no sé Sin arte pasaron Bueno Bueno, sí Algunos han pasado No mucho Estás en donde he visto Que los han pasado Primero el cuerpo Y días después la cabeza A varios metros de distancia Mira y te acabo El pincel esta Ah, ya vi ¿Dónde es? En ruta Ruta J El quinto del grupo Gary ¿Cómo baña? Sí, tú sabes Fueron ellos Los que pusieron el dom Por eso La libertad No es una opción Bueno, es que Igual no sé Cual es mejor La ruta J O la otra Seguro La han puesto Ruta mojados Y ha imaginado Sobre más tarde Decir que no Sí, que en realidad Ruta mojada No sé Ya, en uno de los hilos Dice estilo Ah, uno de los hilos A la miércoles Pero Cada uno ha creado hilos Con su grupo Equipo Alfa, bueno Maravilla, onda Dinamita, escuadron Los hilos Y nosotros Y nosotros somos Grupo moda Tenemos el nombre más aburrido Es que no se me ocurría Qué nombre ponerle Y de ahí me olvidé Preguntar como Para el nombre ¿Y por qué no ponemos ahí Tipo Gente que quiere Alguna obra Algo Sí Vale, si no Preguntas también Supongo que todo eso Sí con Se les Se aburría Verás Hasta aquí llegaron Los chicos Sin encontrarse el hilo Ahora estás faltado Claro Tienes que imaginarte Lo de tierra y nevado Ya hay un link Con un montón de En el coche Y subí un poco El lateral Para verles mejor Y se fueron Sin hacerme caso Cuántas cosas extrañas Encuentras en esa frase Uno Te está dando un ataque Al corazón No puedes decir Que estás gritando Pidiendo ayuda Y decir después Que estás apartándote A un lado Irías directo Aunque fueras arrastrándote Dando vueltas Por el suelo Dos Que son 30 metros Para alguien Que luego caminó 18 kilómetros Venga ya Tres Si de hecho es verdad Y lo hizo Apartarse a un lado Sin razón aparente El coche de detrás Tenía las luces encendidas Mirando el coche Que bloqueaba Seguro que yo también Tengo un pincel De esto Es un tipo Que se baja del coche Pide ayuda Pero se quedamente Se oculta en una esquina Para seguir pidiendo ayuda Tengo un pincel Igual Mira A ver Uno con un ataque Puntillismo En efecto Mira Es para hacer puntillismo Bueno Yo diría que más Para hacer burbujas Y pasó mucho tiempo Con el coche encendido Porque gastó la batería Y no tenía gasolina Mmm A ver Puedo hacer una cosa Bastante pecosa Y es que Voy a ponerlo En grande Ah Para tenerlo de fondo Y después tener los colores Si Luego trazo por encima O sea Como tenerlo de base Básicamente Te cajeron Un chiquidibujo Y que en general Sufrían Algún tipo de discapacidad Eso es cruel Sabiendo que tengo tiempo Límite para hacer esto ¿De qué tiene que ser El chiquidibujo ahora? Por teoría Como un gato Jugando con un láser Puedes hacerlo más tarde Pero queda pendiente Queda pendiente Es como el dibujo de Joaquín Que lo hice así En otro stream Porque justo era un día Donde tenía que dibujar Esto está bueno para el fondo Ahora Voy a colocar Los pinceles de nuevo Y con este pincel Voy a hacer el grupo Para hacer Voy a hacer el cielo primero Mira Aquí En otra capa Voy a hacer un par de Con blanco O sea Restito Así Y Incluso si pensamos Que comían dos De una lata Habrían gastado Dos latas y media Cada día Habrían gastado Todas las latas En doce días Sin embargo Y por la luz Que es medio Lila Y Y así Y además Y ahí cuadra Como una nube Pero estos pinceles Son más así No son tan duros A ver este Por la noche Y que hacían después Pasando a hambre y frío Aun cuando tenían comida Y calefacción Ahora que lo tenemos todo Volvamos al principio 24 de febrero De 1968 Es que sabes Que tengo que hacer Tengo que usar los pinceles de agua Esto es de aquí Aunque Hay algunos cuadros En donde La pincelada es más Dura En cuanto a los bordes Otro tres Es más suave ¿Ves? Ahora sí Parece de verdad Que ya había visto anteriormente Conducir bebido Y quedarse sin más En un lado de la carretera Quizá la relación con la mujer No era ideal Quizá crear una hija Con una discapacidad Le estaba superando O quizá simplemente Era un cretino Fuera que Igual se ve re loco Así ¿Sabes? Ese fondo Al encontrar la nieve Fue consciente De que no podía seguir Pero no quería volver Se quedó en mitad del camino Descansando Y se quedó Puede ser matarlo Gracias random Es que Este de aquí Si es Si es con tiempo Es un dibujo Como así De que Sí A ver Si no Elimina Si lo eliminan Y otro más del grupo Habido alguna vez Con su familia Bueno no es solita Pero Ya no puede empezar A tener una amistad Este es el único universo Donde el modi Vania puede tener una amistad Claro porque hay una Vania En el universo De hecho De hecho ¿No sería re bonito eso? De que Nunca 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 pasó nada Acá ¿Sabes? O porque X se murió Y yo no Por ejemplo Y Y regresando Pues es como Como Todo me recuerda a ella ¿Tipo Jornay? ¿Tipo Jornay? Sí Sí Literal ¿Quieres que me duela? ¿No? El fondo parece Que están exterminados Alguien con una gran explosión De energía Y si no Es que Todavía tenemos que hacer Un par de cosas Primero que nada Voy a borrar esto No me gusta No me gusta Pero de haberlo hecho Habrían encontrado a Gary Weyer vivos Pues los subieron otra vez Para abandonarlos Como ves Es que Si es mediodía El sol Tiene que ser Mucho más claro Que esto No 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 El pincel El pincel Por si Luego me dicen No 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 Pero es que Me ayuda harto La verdad Al cabo de una hora y media Más o menos Sobre las once y media Vieron un coche parado En mitad del camino Madruga le pitó Y Shons se despertó El camino Como ves No era especialmente estrecho Pero la nieve Hace que los conductores Conduzcan más centrados De lo habitual Shons Siguió avanzando Esperando En algún momento Encontrar una zona más amplia Para dar la vuelta Pero tuvo la mala suerte De quedarse atascado Estaría muy cabreado Si tan solo los de atrás Le hubieran dejado espacio Era todo culpa de ellos Se bajó para empezar a gritarles Y Madruga bajó la ventanilla Para ver que quería Intentó ir marcha atrás Pero las ruedas patinaron Y pensaron Que también estaban atascados Holy shit Como tarda en reentrizar Pero él pensase Que se estaban haciendo los tontos Quien sabe De los gritos Pasaron a los empujones Y en esas Shons tuvo el ataque al corazón Este es el segundo punto complicado La escena anterior Tuvo que pasar Encaja con todo La ventanilla bajada de Madruga Que no cerrara el coche Con llave por las prisas La primera historia De Shons Diciendo que por culpa De alguien Se quedó atascado Sin embargo ¿Por qué fueron hacia adelante En lugar de regresar? Si pienso en que Buscaban ayuda No tendría sentido Seguir avanzando Cuando claramente Ellos estaban peor Y más aún Sabiendo que Dar la vuelta Era más fácil No había nieve Y sabían seguro Que estaba más cerca Seguir por aquel camino Aun cuando ves Que tus amigos No pueden continuar Parece puro miedo Así que es posible Que Shons Les amenazara Con una pistola Claro que nunca Se mencionó Que poseyera una No legalmente Pero solo una pistola Podría haberlos Alejado de ese modo Y no querer regresar Además Él estuvo 4 horas En el escarabajo Antes de bajar Si los chicos Intentaron dar la vuelta Le habrían visto La media Yo voy a ser Que esta Si es como eres Si lo voy a regresar Bueno cualquiera De esos Es como que Descrito con un sueño No le respondieron Nada que ver Pero no le respondieron Al otro Podrías preguntar De una manera Y se dirigen A un antiguo Conocido en Forkstown Sin saber o sin recordar Que aún le guardaban Muchísimo rencor Es que como Lo tienen que responder Aquí La situación se gira Comienzan a huir Con la mala suerte De terminar en el camino ¿Qué vez lo estará haciendo este? Sí, creo Sí Para él no era experimentar Ni divertir A ver Es que de verdad No le respondieron No puede ser Algo tan Yo creo que es la mejor Pregunta de todas Es saber Si puedes usar un pincel O sea Le respondió Alguien de los promotadores Pero es como que Creo que no Pero sería mejor Esperar que un antiguo Responda Y supongo que los antiguos Asumieron Como ya la de alguien Había contestado No, no le lloran mucho Bueno Pero diría que preguntes De nuevo Ya que hay Al menos hay dos Horito Con el estado No, creo que Creo que lo que voy a hacer Es que voy a usar esto de base Sí, voy a usar otro pincel No reprobemos La verdad Si aquí está el refugio No fueron por aquí Ni por aquí Sino por aquí Esta es la salida Que tomaron Como ves No hay ningún cartel Que diga que más adelante Hay un refugio Así que comentaron Que quizá Se limitaron a seguir El camino Que había dejado Un quitanieves anterior Entonces aquí es negro No se supone Es probable Que uno de ellos Se quedara Para acompañar Es el mismo color Por delante y por detrás Ok Quizá pensaron Que si descansaban un poco Se encontrarían mejor El resto continuó Y Hewitt Fue el siguiente En caer cerca del refugio Finalmente Gary y Weyer Llegaron ¿Cómo sabes que Fue así como pasó? Como sabemos que Pasó durante la ida Y no la vuelta Porque en el refugio Había mantas y linternas Si hubieran llegado Y vuelto otra vez Mínimo habrían usado Las linternas y las mantas Pero no las tenían Claro que no se Que esto del impresionismo Ta-ta-ta Pero esto es lo más probable Los últimos dos Llegaron al refugio Rompieron la ventana Para poder entrar Forzaron todas las cerraduras Y consiguieron Ah, tengo que quitar Las líneas guías Cierto Ayer estaba mucho peor Que Gary La congelación de los pies Le impedía moverse De la cama Gary abría las latas Y se las acercaba Pero cada vez Se encontraba peor Y comía menos Había libros Documentos y demás Pero no inició Ningún fuego Ni lo intentó Lo que también es extraño Porque un fuego En el exterior Habría llamado La atención De los guardias forestales Puedo entender Que si estaban huyendo Y tenían mucho miedo No encendiesen un fuego En uno o dos días Pero en una semana Dos meses En ese punto nadie Te está persiguiendo Suelen mencionar Que no lo hizo Porque Wire Tenía miedo del fuego Pero en ese caso Basta con que No te vea hacerlo No es que tenga Que darte su consentimiento Para pedir ayuda Además Con la congelación De los pies Y la neumonía No creo que estuviera Por la labor De decirle que no Porque no le gustaba El fuego Por el motivo Que fuera Gary No pensó en hacerlo ¿Sabes esto? Porque cuando Wire murió Tampoco hizo ningún fuego Cogió unas cuantas cosas Y se puso a andar Aunque su estado mental Para entonces Ya sería muy malo Ya no quería estar Más tiempo en el refugio Y no podía seguir Esperando a que vinieran Tapó a su compañero Con unas cuantas mantas Se puso las zapatillas De Wire Quizá por equivocación Quizá porque eran más cómodas Se tapó con una manta Cogió unas linternas Y fue hacia el norte Aguantó más que el resto Pero al final El frío siempre gana Al poco tiempo Tiró la manta Las linternas Y desapareció No logró salir De aquel bosque Sin medicación Tendía a volverse violento Si hubiera sobrevivido Se habría metido en problemas Habría llamado La atención de la policía Seguro Como el resto Él también falleció Pero tan bien oculto Que después de más de 40 años Siguen sin encontrar Al quinto del grupo Acabó el video Tendría que haber hecho esto Hace dos años La única persona Que podía solucionar esto Shones Murió en 2004 El único que sabía con seguridad Lo que pasó aquella noche Mentía Cuando lo hospitalizaron Por lo del corazón El hospital dijo que Durante los días posteriores No pudo parar de llorar Y claro está Tampoco se supo por qué Tengo que hacer todo Como si lo estuviera pintando De verdad En este momento Tuvimos Vale ¿Qué más puedo ver? A ver ¿Qué otra cosa? ¿Está bien o no? Con el de rango Está aquí justo Como nos conocen Me encanta esto Que tiene el ópera Porque adelanto Puedo adelantar el anuncio Y se quita Esto del ópera es una maravilla No es un upload como tal Pero puedo adelantar el anuncio Y estaba el techo Doblado todo Que dices Tío Yo no voy a subir A esa planta ¿Sabes? Y noté una cosa Muy importante En la parte de abajo A la izquierda ¿Tú ves lo húmeda Que está esta madera? Es verdad Está empapada No sé cómo será No sé cómo será Lo del impresionismo Pero yo voy a hacer así ¿Por qué se llama impresionismo Ahora que lo pienso? Hay un montón Como de cuerdas colgando ¿Verdad? Por la técnica Supongo ¿Serán cables? Por la técnica Era así Todo como trazos Random Quiero ver cómo pinta un edificio Lo que sí Casi muy rara vez Se nota como Un área de un solo color Y una sola textura Sí, me acabo de dar cuenta ¿Cómo se demulamos eso? Yo te diría ¿Vas a una paleta Para cada zona? De colores Y los que variar Y después Con pinceladas Es que Claro Si te das cuenta Eso es lo que hace Este pincel de aquí Ah bueno Pues eso Este pincel Es lo que hace ¿Ves? Mira, ¿ves? Es como que te da Tres tonos Ajá Lo usa pues Para saber los tonos Que te pueda llegar a dar Es para hacer textura Pontillista Textura Porque impresiona mucho Pero Qué hueva Que no le hayan dicho Los estos Que me caen mal Ahora Es que yo le había respondido Algo del permonuse Qué cosa Del permonuse Qué cosa Claro Porque esas maderas No aguantan el peso De un permonuse Permotador Pero se ve Se ve la oralita Desde abajo Se ve Tú que sabes un poquito Más Un poquito más pequeño Yo creo que Ay Son un aguante Para la viga Porque se había podrido La parte original Ah Hostia Pues eso no es una forma Muy buena De hacer Ya 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 Hasta yo me doy cuenta Además Los han colocado De la forma menos fuerte Porque los han puesto De ladito Para que lleguen Más arriba Con menos En vez de Una pila fuerte Y el tocho fino ¿Sabes? Que no está pensado Para eso Está pensado Para paredes de interior Que no tienen Ninguna carga Ni nada Claro, claro Mira justo aquí En la esquina Estaba tan podrido Porque es donde Se va acumulando el agua Que se caía la viga Y dijeron Nah Hacemos otra columna Y ya se aguanta La viga bien Y no se cae Les funcionó Cambiar una columna Cambiar una columna Es caro O sea Una columna Una viga Es caro Estoy pensando ahora Que a lo mejor Metieron estos tablones Que se ven a la derecha Como tope Para que la viga No se mueva Y se caiga Porque estaba floja ¿Sabes? A la derecha Sí Aunque me guste Como estás haciendo el suelo Ahorita porque luego Tengo un pincel de agua Pues Tengo un pincel También los bordes No eran muy definidos Sí, sí, sí Por eso He puesto la línea Como guía Nomás Pero a lo mejor No daba buen efecto Y no quería que bailase La revestieron un poco Y todavía Pero aunque la mona Se vista de seda Qué maravilla Y no te sé Lo que podría ser un suelo O sea ¿Qué decís ahora Terraplanista? También te digo La foto O sea Esta Donde se ve el tejado Así todo destruido Está el fotógrafo Que son los cuatro Yo creo Que subió unas escaleras No terminó de llegar Hasta este piso Porque no se atrevía Y levantó los brazos Hice una foto Pues igual Porque está como Arran de suelo Porque está como Arran de suelo Sí, sí Es que si te fijas Esto de aquí Parece el suelo Que está todo abombado ¿No? Porque se pudrió la madera Y él es como que No se ha pisado No está pisando El propio suelo Y estoy viendo Una madera Que parece una personita Boca abajo Gritando Sí, está como colgada No sabía de qué lado Se había que colgar Cuando se sintió No entendió muy bien Cómo funcionaba Se colgó de los pies Benito no tuvo valor Exacto Es que en el canal Sabemos que el fotógrafo Se llama Benito Camela Y es un hombre muy valiente Pero a veces tiene momentos De entro en la casa Vuelvo a salir Entro en la casa Vuelvo a salir Ahora estoy todavía más lejos Y me voy A veces le pasa también Y en esta ocasión Parece que no se atrevió A decir ¡Dios! Ajá Esto es lo que me soluciona todo Porque para ver esto Me cago en La cocina A ver la cocina Yo en Dark Souls He visto zonas menos chungas Ya pregunté Dice No sé si respondieron antes Pero se pueden usar pinceles Que simulen la técnica Del impresionismo No sé si respondieron No ignoramos arbitrariamente Ese tipo de preguntas Yoko Ah Entonces no hay respuesta clara Es que depende de tu resultado final Porque corres peligro De caer en puntillismo La botella es lo típico Que en un point and click Te la llevas Eso no tiene que ser Puntillismo Ah Claro Pero Claro Mira Yo estoy usando Mis pinceles de agua Y por ahora te quedan así Me gusta Si de ahí le metes por ahí Una que otra pincelada dura De un color No lo entiendo Va a quedar aún más como Lo has pintado en ¿Pum? ¿Pueso? ¿Pueso? Una gráfica de pisos así En malentado ¿Eh? 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 Jejeje Mira ves Esta ventana También tiene contraventanas Que mucho hablar De que no Y luego ¿Qué tal? Lo curioso es que Esto se supone Que está en ferrol Pero esto no es Vale Ahora Ya puedo quitar El esto Ahí está ¿Ves gente? Ahora si parece una Pintura real Ahora Esto de aquí Lo voy a hacer así Miren Ojo al piojo Voy a agarrar Voy a agarrar El efecto Shader De aquí Voy a agarrar El efecto Es que Me estoy dando cuenta Que el tema Es que tiene que dar El acabado No necesariamente Esto Así Entonces voy a agarrar El efecto Shader Del sol Por esta zona De aquí Para que se entienda Que es mediodía Y todo este de aquí Con el coso De nubes Lo voy a agarrar Como esponja ¿Dónde está la esponja? En lugar de la nube Voy a usar la esponja Porque aguante la esponja Luego así Luego así Full impresionista Gente Full luces random Full celeste Por la parte de abajo No Esto es la otra La habitación De antes Guau Esas Esas Y de la moda Eso es puntillismo Wait a second No había suelo Oh Tienes razón El impresionismo Era Era como Golpear el lienzo Con el pincel No exactamente Pero no era Agarrar una brocha Y hacer Plash Plash A ver Claro Ya lo sé Agarrar un pincel Y ti 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 Por eso mismo Espacios abiertos Cuando te juntaban La cocina Y el comedor Conocer Depende de lo todo Final Porque por riesgo De que en fundillismo Los que salen Siempre solucionan La vida Yo sé Pincel Que simula Olio Y a cuenta Gotas Muy altos No quitan las paredes De fuera Porque no se quede Que ya no es una casa Pero si no También Me gusta un montón El detalle Que es muy Fallout 3 De tener una puerta Tapeada Pero que detrás No hay nada Ya para empezar ¿Sabes? Cierto Es en plan Por aquí no es Pero es que Aunque fuera Tampoco podías pasar La historia Que tiene que tener Esta casa Que me da rabia Que Tengo que esperar Para que de verdad Parezca Que tiro los Los trazos ¿Sabes? Hay un caballero templario Que lleva Mil años Escondido Y se esconde En habitaciones ciegas De casas antiguas ¿Ah? Se viene gente Se viene el besto resultado Que no parecen llevar A ninguna parte O una puerta Tapeada Ahí detrás Hay un templario Con el cáliz De Jesucristo Que lo está protegiendo ¿Eso explica el señor Que tengo en el cuarto Que descubrí Después de dos meses Viviendo aquí? El cuarto Donde me pusiste A mí En los Sims ¿No? Es ese mismo Yo fui al templario Una vez Hostia Pero mira todo El escombro Que hay en el suelo Tío Claro El suelo De la primera planta Está todo ahí Es verdad Es que creo que el impresionismo Salió después de la esta De Ay no me acuerdo Cual corriente era Pero era como muy Muy realista Entonces quisieron hacer Como algo un poco más Libre No tan exacto Si no me equivoco Tú le pones semillas Y te crecen Totalmente Gente que les parece Mi cielo ahora Sé que también tiene Una Una cuerda En la siguiente Te pasa En una foto De todas las vigas Que no están En el suelo Me gusta Está muy diferente A como lo dice En el El pie celeste De hecho está mejor así Una puerta Una puerta No perdón Una mesa Que o bien Se rompió O bien es desmontable Bueno En ambos casos El tema es que Siento que no tiene Las texturas No sé si Tú también estás sintiendo eso No siento la textura Es un borde muy suave Es un borde muy suave Por eso te digo Encima de eso Agarro unos colores Un poco más Marcados Un poco más Del color No tan Poco saturados Y hazle Trazo duro No tienes un pincel Que simule el óleo O el acrílico Si Tiene que haber Porque hashtag Querita Por eso Usa pincel de óleo O acrílico A ver Pintura detallada Húmedo Acuarela No Acuarela Borde suaves No Mezclador De textura suave Mezclador de mancha Grueso pintura Oh Este 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 Los gruesos Los gruesos Esos Ok Ok Creo Creo que Es el cual ¿Eh? Dice Que no es Una mesa Plegable Que es el sarcófago Del templario Creo que Estáis mezclando Creo que Este Creo que Este es el mejor Pero Lo aceptamos Como animal De compañía La siguiente Se ven Es Es Este De aquí Eso Si 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 Mira Unos Que Otro Trozo Por ahí Suelto Más chiquito Son chiquitos No Mira Cómo se ve Oh 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 Pero Está Muy Grande Si Si Por eso Por eso Es que Lo malo Que no Lo Puedo Mezclar No No Espérate Espérate Si Yo Agarro Este Morado Y Lo Pongo Encima Y Hago Así Y Hago Pantalla Lo Tenemos Eso Mismo Con Celeste No No O sea Si Yo Hago Así Con Cualquier Color Y Le Doy A Pantalla Me Me Agarrar Los Colores De Abajo Ves Mire Ahí Mira Mira En la Transmisión Me Agarra Los Colores De Abajo Pues Ya Está O sea Aún así Lo Oscurece Igual Claro Lo Oscurece Porque Creo Que Puedo Ser Blanco Estás Estás Comprando Un Terreno Con El Sobrecargo De Blanco Y Overlay Pero Claro Tiene Que Ser Negro Pero Yo Creo Que Está Bien Que Sea Oscuro O sea Usa Vuelta Los Mismos Tonos De Abajo Solo Que Un Poco Más Fuertes Y Uno Que Otro Trazo Por Ahí No Todo Juntos Eso Le Pasa Ahí Hay Una Chica Alemana Que Es Youtuber Que Hace Muy Chulos Que Se Compró Una Casa De Color Tigo Está Construyendo La Misma Casa Que Se Ha Comprado Pero Parte Aparte Como Así No Te Entiendo Haz Trazos Chiquitos Y Variando El Color Igual Que No Simplemente Tengo Que Hacer Trazos Random Y Ponerle Pantalla Nomás Porque Estoy En Trece Claro Porque A medida Que La Casa Se Iba Deshaciendo Tenía Menos Ya No Era Trece Diría Que Una Ahí Y Separados Voy A miraros El Canal Porque No Me acuerdo Bueno Aquí Lo hago Con ¿Por qué Le has Regalado Mine Camp Al Niño Fue Lo Que Pidió Mike Pues Laura Está Haciendo Su Propio Camp A mi Me 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 ¿De dónde Lo has Sacado? Y La Vuelve así Como Evasivo En plan Es verdad ¿De dónde Casi Ha sacado Mine Camp Que Ameo Raro Mmm Entonces creo Que solamente Me gusta Si 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 O sea Creo que Sin el Otro tipo Que no sea Pantalla Nomás Yo creo que Sin el Overlay Incluso Queda bien A ver Eee Leiten No Luminosity Tampoco Normal No Saturación Tampoco Multiplicar Multiplicar Tengo dos noticias Lo mismo Jeje La primera es Eee Color touch Color Tampoco Earth Divide Burn Ah con el quemar Es Que bueno Mmm Ah y la opacidad Screen Pero sé que no había Dos de 35 Y ahora estaba a 29 Y ahí Eso fue lo necesario Yo creo que es Overlay Y No la llegué a ver Pero te tenés en cuenta Que es en Madrid Que costase 29.000 Y Multiplicar Y bajar No hace Lo que me ve extraño Igual era un armario Igual era un armario Un poco grande Pero Mira Esta ya no la Ya no la No No 30.000 euros En Madrid No era No era grande De ese armario Ah ¿Qué pasó? Tunder Tunder Hey muy buenas a todos guapísimos Aquí su boomer favorito Con una renovación más Le faltan 5 sus más Y se vuelve un Vamos Vamos Le vas a sacar Una pasta horrible Vamos Tunder El primero Son una cosa Ah Mira Pues igual Si que era de 35 Porque la siguiente Es de 35 O igual La bajaron de precio También Es que Algunas de estas Llevan acumuladas Ya un mes Tienes La casa De pueblo En venta En mayor 59 No en menor En mayor Cuidado A ver Bueno Creo que Creo que Me renta Así mejor Así como Pa Pa No Así como Trazos sueltos ¿No? Si Casi no juntos Creo que me renta Hacerlo así Entonces La financiación Al 100% Tío Eso es una Eso es una Es una Que se está viendo Últimamente Y que es una locura Además tú vas a O sea Yo he Mirado anuncios Donde decían Esto de financiación Al 100% Y lo único que hacen Es decir Te pregunta a este banco Y el banco te dice No hacemos eso Bueno A mí Uno de los que me intentó Comprar la casa Que estaba vendiendo En Murcia Iba de ese plan De que se supone Que el tío tenía Muy buen Puesto de trabajo Y que cobraba mucho Pero no tenía Ningunos ahorros En absoluto Y entonces Quería financiar El 100% Y él estaba Convencidísimo De que se le iban a dar Y era en plan Pero que esto No lo ha Si, si, si Ya verá Y al final No se van a vender Hace 30 años Lo hacían Ahora ya no Ahora tienes que tener El 20% mínimo Y para todos los impuestos Tú de tu bolsillo Se construy Y para hacer eso Tienes que tener Un buen sueldo Y no vale solo Ser un buen sueldo Sino que tenga Un origen Que a ellos Les parezca fiable Porque si a lo mejor has sido Autónomo 10 años Eso dicen No, no, no No me fío No me fío Construido en 1940 Eso son 60, 60, 60 83 años Vale La primera Qué mano está Está desconchadita la pintura Pero aparte Sí, bueno Casa vieja Las ventanas Parecen bastante más nuevas Al menos las de abajo Las de arriba No las veo Son un misterio negro La rejilla Esta metálica Que le han puesto Da la sensación De que puedas Cogerla con las dos manos Tirar un poco Y que salga entera Parece hecha De color negro Más que de metal Esa rejilla La lanzas El rango Se muere por todo Es verdad La han puesto La parrilla Aparentemente Está a la venta La propia calle Miren gente Poco a poco Hacemos nuestra Épica batalla Es un cambio De tunder Para el permadragón Tunder es El culpable De la muerte De moda Tunder es El este de aquí Que se trajo Para un dragón Esto es lo que Esto es lo que ve Tu puta casa Exacto El tunder Es una chica Ahora Si se ven de casa Y miras Ligeramente Hasta la derecha Verás esto otro Bueno A mí me gusta Que pongan Fotos así Del sitio Para mí El problema Es cuando se ponen En plan De una foto De la playa Y una foto Del centro comercial Y te ponen Seis o siete fotos De un pueblo Que está al lado Que tiene playa Eso está a cinco minutos Como ya Ya sé Dónde está el pueblo Estoy buscando En ese pueblo Dónde está Pues me queda así Yo creo que está bien Me gusta Me gusta Ahora tengo que repetir Lo mismo Pero aquí abajo Si tienes dudas Lo puedes pasar Por el disco Preguntando Las humedades Que tiene En las humedades Y la Sí La de arriba Y la de la izquierda Pero eso no han sido Perros meando Eso es mala señal Fijaos que van por capas Cada humedad Tiene dentro de ella Otra humedad Más potente Hasta que llegas A una mancha negra Que es como La super humedad Envolta en un enigma Si te fijas Hay polvillo En el suelo Ni se ve Ni se ve El dibujo De la plaqueta Estoy haciendo esto Es una buena señal Pero son Son baldosas chulas Sí Viejo Pero Mira la siguiente habitación Bueno 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 Un puntal siempre gusta ¿Y esa Y esa puerta? ¿Este es lo que te iba a decir? ¿Esa puerta para Hobbit? Es una casa para Es como Es como si se hubieran exportado Especialmente En que sea lo más incómodo posible Para todo el mundo Claro Porque tiene Un escalón enorme Que si eres bajito Te va a costar subir Pero es súper bajita Entonces si eres alto No vas a poder pasar La puerta No sé si es para Entrar o para salir Y no sé Aquí hay una habitación ¿Qué es esto? Porque Por la pared Se ve que hay como Mucho hueco ¿No? No entiendo esta puerta Y el bordillo El bordillo Está por encima Del suelo De la otra habitación O sea que lo han puesto Para joder Sí, sí Porque la otra habitación Es como que está Más arriba también Pero aún así Hay bordillo extra Para que te tropieces Cuando salgas Lo peor de todo Es que un Vendedor Probablemente te diría Algo en plan Esta puede ser la habitación Para los niños Que seguro que es a la gracia La puerta pequeña De su tamaño Es como una puerta A Narnia Están diciendo aquí Nuestra casa Calla Calla Sí, la chimenea La chimenea también Es chimenea del TOC Esta es la La chimenea inclinada De Pisa Sí, sí, sí ¿La habrán hecho así? ¿O se habrá inclinado La casa? Y se la está llevando Bueno, sí que si miras Si miras la línea De la pared De la izquierda Está muy torcida Está muy torcida Y por algo Han tenido que apuntalar aquí Sí A lo mejor esta casa Ya no está A lo mejor Esto ya no va Creo Me huele No sé A lo mejor soy yo Que tengo mucho conocimiento Esto de las casas Pero tengo la sensación De que va a hacer falta obra Pues a mí solo me huele A humedades y amor Uy, la siguiente Dios Las grietas Mira el suelo Cómo se ha separado Tío, ese suelo Es el del El del Twilight Princess Es que empieza a volar el suelo Y te ataca Se está levantando un poquito Y ahora Benito Ha tenido que enfrentarse A un gusano Que se levanta y le ataca Está el agente inmobiliario Aquí tenemos que mirar rápido Porque el suelo Se pone nervioso Se levanta Como a metro y medio Sobre el suelo Y ataca Así que la miramos rápido Y salimos ¿Tú te acuerdas En el episodio En el que reconstruí En la casa de Flanders Lo de Era un póster de carga Pues aquí hay Hilos de carga Que joder Se ha soltado uno Y rack a la pared Que fantasía Oh, claro Claro, claro, claro Fíjate Está todo Re-enmasillado Eso es lo que Arreglaron grietas viejas Pero después de esas Algunas volvieron Y se crearon Otras nuevas Eric Claro, son grietas Sobre grietas Grietas sobre grietas Esta casa Se está cayendo Se está cayendo Para un lado Literalmente Buah Eso no se salva ya Oye, mira Para hacer el baile El baile de la barra Este Eso que es la siguiente Sí Ah, sí Sí, sí Para un Para una sexy demostración Delante del hombre Del saco El suelo Fíjate que el suelo Está todo levantado Más o menos en la línea Donde está el puntal Ese es el lugar Por donde se está cayendo La casa entera Y yo no digo nada Pero estos techos Son bastante altos Sigo sin entender El porqué De la puerta Chiquitita Sí O esos techos Son altísimos O no tenían puertas grandes A lo mejor Sabes que ha pasado Que como la casa Está tan inestable La apuntalaron Y entonces la fuerza Hizo que el techo subiera Y entonces la reapuntalaron Y la fuerza Hizo que el techo subiera Y va subiendo 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 Y cuando se quieran dar cuenta Tienen un piso más Son planchas en fisuras A diferencia de la casa Bueno mira La siguiente foto Muchas grietas Muchas grietas Tampoco tiene Tiene una cantidad de grietas Aceptable La siguiente foto Está recién recebada Esto está recién hecho Porque seguramente Estaba peor todavía Que en las anteriores Se le nota un huevo Mira la diferencia Entre el suelo y la pared Esto está recién Planchadito Uy 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 La siguiente Espera Eric Eh Llegó alguien nuevo Esta puerta Es extraordinariamente alta No sé si cuánto escribe Sí O el señor Que está sacando las fotos Es del tamaño de la casa Hay que hacer la media Y después verás Que las puertas Son de tamaño normal Todos estos tablones Es como una especie de Está difícil ¿Sabes qué pasó? Que claro Pero me gusta Cómo te está quedando Aunque me da miedo Si están poniendo Aunque bueno Ya pasaron 28 días Y esto iba a durar Como dos meses Creo que los siguientes retos Van a ser más o menos así Uno que otro De descanso Sí, sí, yo tengo alergia al polvo Y se conoce que tiene tanto Que ha atravesado el monitor Y ha llegado hasta el estudio Tiene como una tubería Tiene como una tubería Tiene como una ventanita chiquita Y la ventanita chiquita Y la ventanita está de la casa Es la Ragu Que no sabes tú de obras Es la tubería de soporte De la pared exterior ¿La tubería de soporte? ¿Eso qué es? Explícamelo Es una tubería Que está puesta así Para aguantar Desaparece Esa No Es cuando se ríe el rango No tengo ni puta idea De qué es la tubería Ni de dónde viene Ni de dónde va Es que es como ¿Verdad? Da la sensación De que pilla el agua de fuera Y la mete dentro de la casa No había suficientes humedades ¡Vamos! Claro Ay, coño Qué maravilla Es que está siendo muy equis De hacer esto Eso parece el del relleno Del techo Eh, estás probando algo nuevo ¿Dónde están los pájaros? Acá Va a ser difícil Hacer los detalles De los personajes Aquí también De hecho ni siquiera Puedo hacer la típica De las capas Aquí tiene que ser Todo en una sola capa Si no No puedo hacer La mezcla de colores Lo tengo que hacer En esta capa O sea No puedo hacer La de bloquear capa Para no salirme De los colores Tampoco Tampoco puedo hacer eso Lo ponemos en la izquierda Cuando se caiga De la izquierda Tendremos un solo montón Pues tienes razón Sí, sí, pues Con dos pasos Es un plan sin fisuras Se puede No, Bania No haces cosas Para que tú Sí lo hagas Yo lo voy a hacer Bueno, ahí a tú Igual, igual Ya escucharon, chicos Si a Bania la eliminan Es por eso Joder, macho Anda, mira También venden una plaza Súper bonita Qué bien se ve desde fuera La casa Esa es la que te acabas de comprar Esa misma Además El arbusto hace Guaca, guaca, guaca El arbusto El arbusto del centro Hay tres Hay una vez Que hace guaca, guaca, guaca No lo estoy viendo Hay un arbusto del centro Que por algún motivo Ah, vale No, es que tiene abajo Y tiene arriba Y entonces da la situación De que se abre y se tierra Como un huevo Ah, parecido tal Buena Total Sonreiré y así Vosotros lo veis, ¿verdad? Que parece que se pueda abrir Y cerrar este arbusto Es una iglesia Sí, es una iglesia Para que te Actualización de nuestro equipo Ahora somos cinco Exacto Para que te sordicen después de entrar ¿Sí ves? La gente lo ve El arbusto parece un huevo ¡Ah! Cierto Dice habiendo dos Al lado de la farola Hay tres El del centro de los tres El de al lado de la farola Ahora ya solo hay dos El de más abajo de los dos Vale Aunque no acabo de entender Lo del guaca, guaca ¿No ves que parece como un huevo Que se abre y se tierra como Pac-Man A lo guaca, guaca, guaca? Supongo ¿Cuánto hace que no ves a Pac-Man? Muchos años Te falta imaginación Después vemos esta otra También del pueblo Muy bonito el pueblo No, el pueblo hay que reconocer Precioso Sí, tiene encanto Una pena cuando se caiga Veo que va a hacer en la zona Pero... Y ahí estamos 35.000 Teniendo en cuenta que está en un pueblo Y... Es que no sé si puede haber obra para arreglar esto Sinceramente No sé si se puede arreglar esto Yo vuelvo a pensar que esto es caro No es, no es De aquí como mucho se puede aprovechar la fachada exterior Pero se tiene que tirar todo y volver a hacer Y no sé yo si se podrá Porque con el daño que habrá recibido ya al irse para un lado A lo mejor no es eso Sigo sin saber por donde se entra la casa Espera, es verdad Yo creo que es por la parte de la izquierda Porque el dueño de la casa de la izquierda Ha emasillado y pintado solamente su trozo Y si os dejáis guiar por las partes destruidas Eso es lo que determina el límite de la casa Esa era la puerta chiquita a lo mejor ¿La de entrada? La de entrada No, tiene tamaño de puerta normal Sí, pero el tejadito pequeño ¿Sabes qué tendría? Sería ese Porque todos los demás tendrían un tejado alto Esa es la única razón por la que podría haber un tejado más bajito ¿No? Ah, mira Este simula el pincel como tal Este aquí simula varias trazadas Y este simula el pincel como tal Uy, aplastar ahí Oh, me gusta Ok, entonces ¿Cuándo se va a hacer la base? Con esto voy a dibujar los personajes Un arquitecto de estos streams y tendrá pesadillas Sí Probablemente ¿Qué más tenemos por ahí? Casa rural en venta en Nicolás de la Fuente Dame un segundito Que voy a ir a por un trozo de papel Ahora vengo No tardo o no A Eric sí que le gusta ver casas Me emociono Me he aprovechado Me he metido yo también mi kilo de cocaína Solo necesitamos una cuerda y se entra a la casa Una cuerda la veo más fácil Drango volvió a subir Su versión de Pokémon Mundo Misterioso ¿Cómo, cómo, cómo? Volvió a subir su versión de Pokémon Mundo Misterioso ¿A qué prefiero? Drango, ¿qué opinas de Pizza Tower? No lo conozco El papel es para la sangre que a Eric se le va a dar el tétano Ah, aquí estoy Hola Uh, subimos a 55.000 Eso es más fácil Sí, sí, sí Esto ya nos va a dar una casa Que no se nos caiga encima y nos mate Esperemos Como pocos En el barco de Ávila ¡Hostia, vivir en un barco! ¡Qué guay! ¡Qué guay! El de Ávila, además No, gente Ustedes están viendo que estamos haciendo esto de manera más buena Tenemos el stream de respaldo Eran de un pueblo Pero eran de un pueblo que se llamaba El Barco Y entonces ella siempre decía No, porque el verano lo pasamos en el barco No sé qué Y él pensaba ¡Joder! ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué se pasa con el barco de Ávila? ¿En algún barco de Ávila? Ya ves Pero luego hay que sombrear la máquina El barco de Ávila El nombre es chulo, ¿eh? Dime bien El nombre es chulo Y en una casa parte lo hace Comentario del anunciante me gusta Comentario del anunciante Las tierras de Gredos No solo en la idea Son todo un paraíso del interior Locura Dibujo de puertos de montaña Los que asomarse Y otras paradas Dibujo Modeputo Detrás Eh, Seku también apareció Hola, Seku ¿Cómo estás? Mira, gente Estoy haciendo todo en orden Para que ahí se vea la curvatura del pulito Dice, ¿para cuándo tienen que terminar sus obras? ¿Cómo, cómo, cómo? Supongo que ¿para cuándo tienes que terminar el dibujo? Pa' mañana A las 5 Yes ¿Qué vamos a ver exactamente? A juzgar por la primera foto Lo que estamos comprando es una pared Sí, sí Un colegio, ¿verdad? O algo así Sí, sí, sí Pero bueno, ahí para aparcar la bici Sí, bueno En la siguiente verás Que aquí conducir una bici es difícil Ahí echas unas gallinas y una cabra Y eso te lo dejan todo bien limpio, ¿eh? Sí, un par de cabras a lo mejor hacen falta, ¿eh? Pero bueno La buena uralita De la época en la que todavía se usaba Y no se sabía que producía cáncer ¿Cuánto tiempo tiene que llevar Para que le haya crecido la hierba A la altura a la que ha crecido? Y para que haya crecido hierba En la propia uralita Sí, sí, no Justo Justo digo ahí, en la uralita Impresionismo con perspectiva Este de aquí ¿Quién se lo hubiera imaginado? No creo Por algo se cortó la oreja ¿Otra vez? Claro, es que Benito ahora No es capaz de entrar para ver nada ¿Y qué quieres que haga? Sí, no, sí, no se puede Está ahí luchando contra la maleza Mira las ramas todas dobladas Y intentar pasar por aquí Creo que se había cortado la oreja Era uno de sus ataques de locura Bueno, nos ha hecho una panorámica Y la ha recortado en cuatro Ataques esquizofrénicos Porque creo que tenías esquizofrénico ¿Qué fantasía del lugar? Bueno, pues Gente ¿Y se le envió a su hermano o algo así? A la bestia de eso no me acuerdo ¿O qué le envió a su hermano? ¿Qué le dejó a su hermano? ¿Será la casa rural simplemente Esta uralita apoyada encima de otra casa Con una madera abombada? ¿Y si la casa rural son los amigos que hicimos por el camino? Gente, miren Está bastante bien, ¿eh? Ahora le dibujo aquí Todo un poco más de oscurito ¿Sabes? Claro, para las sombras Ah, pero eso ya lo hago No, yo creo que todo el tema bolsillos y arroga Lo tengo que hacer con pura sombra Así que eso Vamos a agarrar el color del cinturón Lo vamos a poner aquí medio metido Porque el cinturón prácticamente lo tapa El esto, así que Hacemos así Encontré el pincel Me tengo que dar cuenta que el tuyo no tiene zapatos Eh, sí tiene Pero es una larga historia Son medias Sí, afuera son medias ¿Por qué? Adentro tiene como una mallita Adentro es como una mallita Ajá Adentro tiene una mallita Para que si no pise cosas raras Ah, es que parecen calcetines Claro, es que por afuera sí Son calcetines Pero por dentro tiene como una mallita Aquí abajo Porque no tiene clave Que se agarra acá del pie Que es flexible Por eso parece como se lo llevara Y es específicamente para eso Para no dejar güeyes Ah, y no ser rastreado Ajá, porque no suene pues Aparte porque le da flexibilidad Claro, claro O sea, es mucho más Eh, cómodo caminar Como sin zapatos Ajá Pero pues está raro Después como ¿Qué dijo Seko? Por cierto que no Eso de Ah, del día, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen Para terminar sus obras? El precio de 20 incluye los planos ¿Me querías cobrar los planos de la casa? Aparte, cabrón Eh, pues sí Tenemos tres días Así que va a estar complicado La verdad ¿Ahora? Sí, un día entero 24 horas Ah, o sea que te incluyen los planos Pero los tienes que pagar tú Maravilloso Inflamable significa flamable ¿Ves? Inflamable significa flamable Oh my fucking god La vivienda se distribuiría de la siguiente forma Ay, pero es cierto Pero No, habías dicho otra cosa No Habías dicho La otra vez en llamada dije Que era así de random Como el hecho de que Inflamable significa flamable Y tú como Y ahorita sorprendiéndose Como si lo hubiera dicho Pero no Lo habías dicho de otra forma Literalmente lo dije Como te lo acabo de decir Si quieres reformar esta casa Puedes pagar estos No, gente Perdón Está enferma No, no Fue el día de la llamada Que estuvimos en el Por favor Puedes pagar tú Para que no hagan la casa que tú quieres Sino la que queremos nosotros Si quieres No, gente así Me dejó así Tipo No, perdón Estoy tonta Lo sabes Sí Por eso estoy contigo Porque me gusta estar Ahora pues Pues nada Vamos No, tenías que negar ¿Por qué te negaría? Tiene más hierba No, o sea Tenías que negarlo Es como No, no Esta es tonta Es que yo también lo estoy Bueno, sí Que planta era esta Que sale tan como Como patas de araña Y que ya está secas ¿Eh? Casi Esto ya no era hiedra Esto es como que nació un arbusto ¿Eh? En la hiedra ¿Sabes? También como tiene esos enganches Igual era mucha hiedra Que se murió Oh, ventajas No tendré que hacer manos exactas Sí, por lo que sea Exactamente Hay un cacho ahí Sí, sí, sí Es mala señal Cuando la lona que pusieron Como tejado improvisado Está ahora en el suelo Sí, es verdad La verdad Atrae la hiedra Como la miel Esta casa Sí, que lo haces En el interior Este sí que es un interior Que ya reconozco un poquito más Un poquito Me sigue siendo un poco raro Eh, mira Parece una cara En la foto 6 En la foto 6 La derecha La pared parece una cara Haciendo Ah, sí Es del Super Mario Me gustan las escaleritas Que se cansaron De construir a la mitad Y las dejaron así Bueno, malo Será que las necesiten Es que es como ver Unos restos romanos Tío, o algo así Y a quién no le va a gustar Un batisterio romano Del siglo I Un batisterio romano Del siglo I ¿A quién no le va a gustar? Qué bueno es ese vídeo Mira, mira Esto me pasó ya otra vez ¿Ves las columnas estas Sueltas porque sí? Sí Eso antes tenía algo encima Y no sabemos qué es Mmm, claro Porque podía ser de todo Podían ser parras Podía ser un tejadito ¿Sabes? Fuera lo que fuera Eso ya se descompuso No, no existe ¿Qué podía haber sido? Pues ya te digo Parece un buen sitio Para un sombrajo ¿No? Ponerle un tejadito Podía ser un tejadito Pero también podía ser Que aquí es muy típico Lo de tener unas parras Ya sea de uvas O de kibis O de lo que sea Y comes debajo Y eso te tapa del sol ¿Sabes? Claro, claro O eso es cualquier cosa ¡Hostia! En qué buen estado está el horreo En comparación a la casa, digo Mira Está muy bien O sea Que está jodido Pero Si lo comparamos Claro Pero todo está en su sitio Y todos los sitios tienen su cosa Sí, sí, sí Esto aquí era tipiquísimo Para evitar ratones Y esas cosas Está muy difícil El piso es lo único Que no me convence Nada, eh A mí no me convence El piso del tipo De que pase La prueba Chicos, ¿ustedes cómo lo ven? Gente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes dirían Que esto es puntillismo? No, no No estoy seguro Porque ya nos dimos cuenta Que a veces los jefes Pueden ser muy XD No lo sé, pero Ha habido Ha habido veces Donde se ve que Son muy XD Por cómo califican Y muy XD Porque no se dan cuenta De algunas cosas Entonces ¿Ustedes qué dicen? Esto ¿Ustedes lo verían Como puntillismo? O sea Lo ven como No sé Si te gusta Como son No, yo sí lo veo Podrías Igual preguntar Por capas Formas productivas De cómo Lo saben Haciendo los demás Creo que el techo Lo voy a hacer Más gris Fíjate lo que te digo El techo Lo voy a hacer Más gris Voy a agarrar Un color gris Un color más blanco Y lo voy a pintar Con esta brocha O sea Para colmo Lo voy a hacer así Del reto de puntillismo No vi ningún dibujo Me gustaría ver Cómo les quedaron Y que te dejen Un terreno Lo más claro posible Esos planos Que habían hecho Eran Como conservando Lo posible de la casa Pero no sé yo Hasta qué punto Sería Barato hacer eso ¿Tú crees Que esto conserva La casa? Yo creo que no Fíjate en los planos Hay algunas partes Que se ven Formas de la casa Original Y tienen dibujado Como si fuera piedra Yo pensaba Que era piedra nueva Todo Entonces Yo creo que No le vería Tanto sentido A Que ya me dio Pereza ¿Sabes? De allá Estiarla Y todo Yo Bania Haciendo Bania Chicos Pero remodelada Con lo que se Pues como Como cuando pillan Un ciborg Es que no sé Es como Los tengo Los ánimos Pero a la vez no Quiero llegar Y ya tener el dibujo hecho Para ponerme a pintar Tengo ganas de pintar No de dibujar Esa piedra Aguanta mejor De lo que parece Porque es piedra Pero no puedo llegar A esto Porque alguien Tiene que dibujarlo Y tengo que ser yo Pero está llena Claro Está llena de Musgo El material Entre las piedras Claro El material Entre las piedras Se habrá desintegrado No va a aislar Bueno A ver Es bastante gordo Supongo que aislar A ver Estoy haciendo A moda Primero Porque Hay un trabajo Aquí Que te va a costar Una bar ¿A qué coso? El más importante ¿Qué vas a conservar? El burgo Exacto Yo tengo curiosidad De cómo Le están quedando A las otras La siguiente La siguiente casa A mí me da Muy 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 mala impresión Cuando la primera Foto es en 3D Yo por norma General Propia mía Cuando veo Que la primera Foto es en 3D Ya no sigo mirando Y ahorro mi tiempo Claro Porque es una casa Que no existe Exacto Es la casa De la imaginación Es como empezar La anterior Con los planos Espérate Que yo Una de las cosas Que me quiero comprar Aquí en mi casa Es un billar No hace falta Que le des abrir La imagen Porque sale Una imagen Más pequeña Es verdad Está muy Está muy bien hecho Esto En ese billar Es imposible jugar Porque necesitas Necesitas el espacio De la mesa Y el del Tienes que abrir Las ventanas Para jugar Desde fuera Tienes que abrir La ventana Para poder jugar Desde fuera Como te has que hacer Un tiro diagonal O apartas La planta O te Pachorras En la izquierda Está muy mal Ubicada esta mesa Ay Dios ¿Alguna vez ha jugado Villar? No Me gustaría la verdad Un día poder jugar Que también se ve Pequeñito Pequeñito Y una vez fui Y recibió Llamada de mis papás Diciendo ¿Dónde estás? Es como ¿Qué haces por allá? Y yo Fui a jugar billar Así toda inocente ¿Cómo? Fue a jugar billar Así le gritaba Es que yo había ido Con amigos del instituto Que Como Eh hay un billar Por aquí O sea Seguía cerca De mi instituto Donde vivía antes Claro Entonces Voy a enviar por aquí Y yo No está muy lejos No, no Sigue en el mismo distrito Y yo Bueno La condición Siempre para que Mis padres Estén tranquilos Es que me mantenga Al menos En el mismo distrito Así Cualquier cosa Ajá Hay un límite Por así decirlo Y se quedan Un poco más tranquilos Con eso Y yo Bueno Vamos Mientras esperábamos Que llegue El resto de nuestro equipo Porque necesitamos grabar algo Nos fuimos Y Ya había pasado por esas calles No caminando Pero dentro del lugar Era como De esas Que las puertas Es re angosta Un pasillo enorme Y después una escalera Y toda esa cosa Y todo grafiteado ¿Están seguros ¿Qué es aquí? Pero ya no me podía Volver solo Porque me sentí La orientación Es un asco Y pues Tenía que estar Con ellos Ya que Trabajo de hacer Con ellos El chamizal Casas VIP Vis en Conocoto Claro Eso supongo que Hubiera sido El mayor problema El no poder regresar Tú sola No me podía regresar Yo como que No, sí, sí O sea Sabemos que luce mal Por fuera Pero tú tranquila No pasa nada aquí Yo bueno Igual ya de adentro Sí estaba más bonito Afuera Afuera la fachada Era ¿O qué? ¿Dónde me están metiendo? No lo sé En Ecuador Bueno En Ecuador Ni yo ¿Qué probabilidad De acertar tenía? ¿Una entrada? ¿12? ¿Alguna hora? Y bueno Estaba divertido Y me llama Y yo le responde Y como que Eh Con nuestros amigos Mientras esperamos A los otros Nos vinimos aquí A jugar Jugar billar Y yo como que ¿Cómo que billar? Ah, sí Pero sigo acá En este distrito No, no, no Sal de ahí Sal de ahí No te dimos Permiso para eso Bueno Igual ya En un rato Nos íbamos Y yo dije No, igual Ten cuidado No, está Tranquilito el lugar Solo estamos nosotros Y bla Eso Y a la casa Me explicaron El porqué Como que No les gustaba tanto Porque una vez Mi papá fue De adolescente Y como en esos lugares Suelen juntarse Una que otra pandilla Y todo eso Una que otra No, así De chill Una vez Fue con sus amigos Y justo ese día La policía aprovechó Para hacer un Manos arriba Y atrapar A las pandillas Que estaban ahí Fumando Drogándose Y todo eso Y pues A mi papá Y a sus amigos Los terminaron también Llevando Claro Claro de yapas ¿Sabes? Sí Entonces ahí entendí Entonces ahí entendí Como que Ah Por eso Que es como Un lugar donde se suele Junter a ese tipo De gente Y no saben Qué cosa Puede pasar Y todo eso Están hablando A pesar de que el juego O sea O sea O sea Un juego No más Es más que nada El ambiente que genera Y donde se suele Encontrar a esas personas Claro Ese era el mayor problema Y ya Después iba a estar En foco Que quisiste Si le llamaba A mi mamá Desde la cárcel Un mini infarto Sí que les daba La zona de yoga La zona De sexo Tántrico La zona Es la misma habitación Siempre Espérate Los niños No saben Pueden olvidar Curiosamente No sentía Ese olor En ese lugar Y aparte Era la mañana Habremos ido Eso de las 11 De la mañana Día Es 11 Si hubiese sido Más de la noche Más tipo 6 Ya he estado Ennoqueciendo Ahí sí como que No Nos regresamos Aparte Vi un gatito Muy bonito Entrando a un billar Despertando Una bañera Con hielos No Talmente terrible Igual También También me sentí Un poco más segura Porque quieras O no estaba Con dos compañeros Si hubiese estado Puras amigas Ya cambia un poco La cosa Lamentablemente Uy espérate 77.990 dólares A cambio del precio Espere Espere Paseos del Chamital Vips En Coconato 77.000 dólares Pero si bajas US dólares 95.000 95.000 ¿Qué dólares son estos Estos en todos? ¿Dólares canadienses? ¿Salen más baratos Si no compro canadiense? ¿Cómo va esto? Igual cuenta impuestos O alguna mierda Así rara Es que no se te diría A lo mejor es que allí Tienen sus propios dólares Pero si son unos dólares Que valen más Que el dólar americano Me cago en la puta Menuda economía Más fuerte tienen Los cabrones ¿No? Dólares ecuatorianos ¿Cuestan menos dólares Ecuatorianos Que dólares estadounidenses? ¿En serio? ¿Está más fuerte Vuestra moneda Que el euro Y el dólar? Joder La economía de Ecuador ¿No? Es conocido Que es muy representativo De Latinoamérica La fuerza de su Siga Siga creando enemigos Siga Ecuador Dolarizó la moneda Mala idea Pues quiero mucho Son el mismo Que el americano A ver Entonces Si el dólar ecuatoriano Vale lo mismo Que el dólar americano No, no Aquí dice USD Que es dólar de Estados Unidos O sea que el de arriba Tiene que ser otra cosa Sí, sí Pero es que me están diciendo Que el dólar de Ecuador Vale lo mismo Que el dólar americano En viceprecio Pero si ese es el caso Buenas Igual por la conversión En plan Pues si me lo pagas En dólares Como lo tengo que cambiar Y se llevan un porcentaje Pues me pagas más Y me quedo Pero el billar Es más complicado De lo que parece Al menos para mí Ya Antes lo había jugado El del celular Con mi papá Siempre lo jugaba El del celular Si me dices ¿Cuánto me vas a pagar? Tío, ¿sabes qué? Me apetece Y siempre me gana Si quieres vamos A una de las caras Vamos a Es que me pongo La penúltima Por ejemplo Me apetece mucho La penúltima Vale Venga Sería Es que me cago Mi puta vida Y los impuestos Que van después Perdón Perdón El 10% de esta casa Es el precio De una casa normal Sí La vivienda Costa de 103 metros Cuadrados útiles Ahí está Así me gustó Dispone el ventilador Y baño incorporado El resto de habitaciones Con armario empotrado Son un comedor Terraza Tienen que hacer Agencias inmobiliarias Bla 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 Garantía de responsabilidad Al final te hablan más De la inmobiliaria Que de la casa Le echamos un ojo A las fotos Venga Esto parece de nueva construcción De estas que hacen todo el bloque Y después lo venden Porque no tiene lámparas Te digo una cosa Por casi un millón de pavos Este suelo normalito Y esta habitación de acabado normalito Y tener los cables colgando A mi me deja un poco frío Lo que está guay también son las vistas A la casa del vecino A la casa del vecino Y el vecino Que tiene mejores vistas todavía A la tuya Un clásico Ya podrás intentar poner el aire acondicionado Hijo de puta Ya verás que risa Pero bueno mira Cuando te des cuenta del dinero Que te has gastado Pues cogiendo estos cables Y suicidarte Ah pues mira Eso que te llevas Esto es la La típica cocina Sin nada Sin nada de nada Que al lado tiene El invernadero Como lo llamo yo Que no tiene cocina No tiene nada Tú les apliques Y un agujerito Por si quieres tener Campana extractora Pero que no extraiga mucho ¿Sabes? Tío 750 mil euros Y un enchufe muy arriba Para la campana extractora Me imagino Sí Y es de estas Que tienen aquí En la cocina al lado Como una de estas construcciones Que chapa mucho Para poner la lavadora ¿Sabes? Sí Te has hecho una gana Agradecido de las capas Luego ves Tío Es la habitación De antes Pero es que si te fijas ahora Se ve la puerta de entrada Que es bastante mierder Y se ve todo abierto Aquí Todos los paneles De todo Sí Y además tiene demasiados paneles No sé que electrificación Tiene esta casa Normalmente O sea Normalmente tienes uno Que es el de los diferenciales Sí, sí Y te aceptaría otro más A lo mejor Para controlar algo Pero no sé por qué Tiene cuatro A lo mejor Tiene dentro del propio piso El del agua Que suele estar fuera Es muy raro En plan de agua Electricidad Electricidad dentro de casa Gas Es que no se me ocurre De qué puede ser Y se llega directamente Desde el pasillo Hasta el otro lado De la casa No parece haber una puerta No Eso está bien Es más abierto A mí no me he desagradado Vale Si Si Un par Porque otra No es nada Estás en la terracita Y de nuevo Mira arriba Esto es casi cemento vivo Y mira la de abajo Es El típico metal Doblado De tal igual Bueno Doblado Soldado De tal igual Pero que no se ve En plan de ¡Qué calidad! De terraza! No Si esto vale 750.000 Piensa que el de al lado Vale lo mismo Y el de al lado Lo mismo Igual este edificio entero Cuesta 15 millones de euros Tranquilamente Y es que Estos acabados No son De decir Vivo en lujo ¿Sabes? Yo he visto Al finales de pisos Como estos Por 300 euros Hace años ya Eso ya no existe Pero no tiene puto sentido Si Vale Después de Muchas fotos A las terrazas En la 8 Llegamos a algo Que voy a necesitar Que me ayudes Para interpretar Creo que podría ser El portal En plan Desde fuera De la casa Hacia dentro De la casa Si claro Porque tiene Llave y mirilla Y tiene Este tipo de pomo Que a mi no me gusta nada Porque es como que hay que hacer Más fuerza Para mover la puerta Y el papel De la pared Es que el edificio entero Lo ha decorado Una señora de 80 años Un poco si Un poco si Mola porque además El suelo El suelo es muy agresivo Con este color Que parece estática De televisión Y alguien dijo A este suelo Tan agresivo Sabes lo que le pega Un papel de pared Todavía más agresivo El fuego Se pelea con fuego Y se queda en un sin dinero Antes de llegar al techo Que si no Tenían un diseño Austin Pago Gracias Gracias Una cosa ¿Este baño Tiene puerta? Si ¿Tiene una puerta Y se mete hacia el propio baño Y está abierta? ¿O no tiene puerta? Está muy abierta ¿No? Si está muy abierta Me da la sensación De que esa puerta Ahora tiene que estar Tapando la bañera O algo así ¿No? Algo tiene que tapar La siguiente foto Es la misma Pero más atrás Y luego Benito No se atrevió A entrar en el baño No Se giró Y siguió por el pasillo El armario empotrado Que de nuevo Esto es práctico Está bien Pero mira este suelo Que está casi como levantado Una respuesta a otra Además esto es una Con el parquet Esto es un pecado capital Cuando tú instalas en un pasillo Tienes que hacer Que los tablones Vayan en la dirección Del pasillo Porque si lo haces Que vayan al revés Ves todo el pasillo Lleno de líneas Sí, sí, sí Que te Como que te molestan La vista Y es que da la sensación De que no están bien Puestas ¿No? Como de que si pasas El pie Te rozas ahí Al llegar Y la propia puerta Del armario empotrado Este Me da esa sensación Como de cutre O sea La puerta De mi Armario empotrado Que estoy mirando yo ahora mismo Es como De mil veces Más calidad Que esta Y no costó No costó Una fracción De un millón No costó Tanto Mira el cuarto de baño La ducha A lo mejor La ducha Sí, este es el de antes Por el curruño de cables Sí, sí, sí Esta es una ducha Que te jode la vida Porque no tiene panel Tío Ah, bueno, sí Hay que instalarlo La que la está haciendo en tradicional Uff ¿Cómo va? No, no O sea Les En Whips Está quedando muy bonita Es que sí O sea Hay forma Probablemente haya muchos Que van a mejor que nosotros La verdad Dios Este no es más Como puntillizo Es como si hubiesen hecho Este cuarto de baño Con materiales baratos Y rápido Y con lo mínimo De lo mínimo Toda la casa Todo lo que hemos visto Hasta ahora Diría yo Claro Tengo duda Del penúltimo Que se vio en el Whips A ver Ah, y el último Está muy bonito Tengo una pica Pero no un armario De los que van debajo De la pica Kiro Uh, el de Kiro se ve bien De ahí Que tenga la lucha Con el Con la alcachofa Pero no tenga una mampara Que no haya espejo Ah, el de Pareto El de Pareto está bonito Pero el que tengo duda Es el que dice Nico Uh, este se ve muy lindo Que tiene ahí Otro armario empotrado Otro armario No, la habitación De ahí Es del baño Otra vez el baño Este también lo hace No, es el mismo de antes No Esta debe ser La otra habitación No, sí Buscando No, sí Creo que es otro baño Distinto Pero, sí Es otro baño Distinto Pero con exactamente El mismo leí Ay, se parece puntillismo De tantas Cositas Sí Fíjate en la alcachofa Y en los cables Están colocados No están igual No están igual Es verdad O sea que O hay mucho viento O efectivo El puntillismo son puntos Así que si algunos Los matan por puntillismo Yo me enojo Por ahora no vería todo A lo mucho Lo que está haciendo en celular Muy chiquitito ¿Sabes? Tendría que difuminar un poco Mi compadre Pero fuera de eso A lo demás Es que como tal El de Van Gogh No era puntillismo Era pinceladas mezcladas Ajá Entonces No exactamente Por puntillismo Pero no está Haciéndolo de Van Gogh Está tomándolo Muy Al ras Yo por eso Estoy haciendo ahorita Un color plano Porque en la sombra Y la luz Es donde voy a meter Los otros pincelados Para que parezca Que son hartas pinceladas Por ahora solamente Quiero que se parezca Vale Hora de pintar a Vania Parece que lo has hecho El tradicional Está genial O por lo menos Apartarlos un poco Detrás de la puerta Lo Volvemos a Aparece, ¿verdad? Nos han robado el coche Y volvemos al principio Hora de pintar a Vania Pintemos a Vania Aunque está muy chiquita No está tan mal Problema que tiene Es mal Lo bueno es que a Vania No se le ve la cara Que no tengo que dibujar la cara Mi parte del cuerpo Pero así lo demás Dejamos hacer esto Así 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 Aquí Glúteos Cintura Corpo Pierna Pierna para adelante Pierna para atrás Pero haríamos eso Si esta casa no costase 759 mil euros Es una puta locura Daos cuenta De la cantidad de dinero que es eso Vamos a hacer el cálculo Imagínate que tú Eres una persona privilegiada De gana Por poner un ejemplo 60 mil euros al año Primero que nada Vamos a dibujar la ropa Primero el polito Aunque el polito no se va a ver Pero necesito la guía Polito para acá Ah, si Si, si, un poco al borde Pero bueno Luego todo esto Que culpa Te he dibujado mucho Mucho puto Creo que te he dibujado Vale De lo que vale la casa Sí Arrugas del show Creo que te he hecho mucho Mucha, muy piernona Te voy a quitar pierna ¿Te parece? Sí, no Vanía si tiene menos pierna Vanía es un poco más palito Que ella La comisión Bueno, aunque eso ya No lo pagas tú ¿No? De lo que se llama el otro Pero la comisión de la inmobiliaria Nomás porque todavía no sé dibujar Cuervo más Voluptuosos Es el precio de una casa Es que lo que estás pagando aquí Es tener una casa en Intauchu Sí Y ya está Básicamente Básicamente Y no sé A ver A lo que pasa Vanía está A ver A parte Me gusta como se ven los shorts anchos Medio campanita A mí me gusta mucho Bilbao es espectacular Y entiendo que mucha gente Quiera querer vivir ahí Pero Tienes que tener mucha pasta Para comprar esto Si que te importe El sacrificio De Y es que no sé tío Yo creo que si tienes el dinero Como para comprar un piso así No te comprarías este piso Porque es que La calidad no está ahí ¿Sabes? Cuando tienes tanto dinero Como para andarlo gastando así Tú no quieres unos suelos cualquiera Y que la casa esté Chapucilla Es que además Si te sobra el dinero Como para comprarte esta casa Qué pereza Después tener que Acabar de construirla Porque no tiene cocina No tiene luces No tiene baños Yo no lo veo No me parece una buena comprar Y creo que no deberíamos comprarla Tomo nota Yo digo que no Que esta no nos la compramos Yo digo que esta no Ahí está Más pequeños piernitos Y ahora con el marrón La siguiente a esa es de 90.000 Me han cambiado las cifras Gente Yo esto lo coloqué por orden Os lo juro Esta costaba 100.000 Que me acuerdo Espera un segundo La que tengo yo Es de 85.000 dólares La que se llama Y casas Casa en venta Calle Matilde Álvarez Sí Me sale 85.000 dólares A mí me sale 90.000 Esto va a ser rápido Erick Sigamos refrescando El polo no cubre hasta arriba El polo no cubre hasta arriba Sí, sí Pero da igual Porque esto lo va a tapar el pelo Solamente es para ir viendo Cómo va todo No vi quién fue Pero bueno Muchas gracias Ah Tobi Oh Tobi Muchas gracias Tobi Qué tal Cómo está La verdad Le iba a decir Cómo está el reto Pero creo que se retiró Creo que sí Sí, sí, sí No Chale ¿Cómo hago para que esto parezca un bolsillo? Hola, qué tal Bueno, ya fue No La manchita Le voy a decir Te corté Te dejé sin carne acá Está bien Ahí está Le pongo una manchita Muchas gracias por el follow Hello ¿Cómo te trata el reto? Pues por ahora voy a esto O sea, por ahora He agarrado este pincel Que me deja dar Trazos Como completos O sea, tipo Me deja hacer esto Que es así Uy Ay, pero en este color No se nota mucho Pero, tipo Se genera como una textura A ver si lo hago más grande Ahí se nota más Ahí está Entonces como genera esa textura Estoy utilizando este Y si tengo que pintar cosas más grandes Agarro este Que son como tres ¿Ves? Y me lo marca más aún Esto lo utilizo para sombrear Está bueno, la verdad Pero estoy más utilizando el de acá Este de acá lo utilizo un poco palpondo Aquí abajo Porque me daba pereza pintar con este Y lo utilizaré para detalles después De que se puede hacer la pantalla y todo Así que Sí Voy a regular, la verdad Porque Espero que pase, la verdad Que no me lo cuenten Como, no sé Como que lo hice mal Por ahora aquí pinto plano Y luego cuando haga sombras Uso el otro pincel Que tiene todavía más textura Porque este no tiene tanta textura El que tiene más textura es este Entonces ya con este lo usaré O este también tiene textura A ver Ah bueno, pero este tiene más limpia ¿Sabes? Sí, sí, sí La mejor es esta de acá ¿O era este? Ah no, quien te decidió es Susu Ah Pero también apareció Toby Susu no habló Ah, vaya Bueno, tengo este aquí Pero este aquí no me gusta Porque sale por manchas Ser consciente de que las cámaras de seguridad Pero también está bueno Lo que se disponía a hacer ¿Qué te piensas? ¿Qué otro detalle por ahí? Se ve, sale como por mancha Entonces Esto lo haré para los detalles Supongo después Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí Estaba así El que siguió Sí se llama Susu Pero no habló Chale Bueno, Susu Igual gracias por The Follow Que te quiere igual Ah, rayos Mania no muestra ¿Qué color es eso? ¿Qué cosa? El botoncito de acá Ah, es rojito Igual El de adelante también Ah, pero Pero el de atrás no se ve Que es color rojo Porque se me pasó el detalle Y así fue como Vania mató a un montón de gente Ahí está A ver, voy a hacerlo Para que se note un poco De que esto va Ahí está Ahí se nota un poco ahora Sí Ah, me salí del esto Ahí está ¿Qué está con el diseño antiguo de Vania? Uy, se ha sido más ofendido La verdad es que yes Pero me gusta mucho Lo malo es que no sé cómo hacer De que se note que esto es el tren Por la perspectiva va a estar complicado Esto lo tengo que solucionar después Como arreglo de que se note De que esto es el tren, ¿sabes? Haces que el de adelante Este medio doblando Y haces la partecita roja ¿Me entiendes? Es que me estaba trayendo Laura Un... Uff ¿Para hacer eso ahora? Me lo voy a tomar en... Uy, es verdad No, creo que ya sé Que voy a hacer Voy a hacer aquí Un relieve Para que se vea Que este es otro gabón Hola Hola locomotora Y luego hago el humo De la locomotora Atrás, ¿sabes? También Claro Claro Por ahora voy así Esperemos Que sea suficiente ¿Qué digo que sí? La típica pastilla cuando pones Dibujo de una pastilla Que sale por un lado roja Y por otro lado blanca I am Dr. Mario And I am saving lives Me voy a drogar en directo Venga Dale ¿Cómo? Hemos venido a ver ¿Qué pasa? Ay Una vez Si no, igual Madre va a morir luchando Vamos a drogar La vida Lo otro es que nos maten Porque no deberíamos estar luchando Lo cual Estaría bien chistoso Porque en realidad Creo que somos Sí, deberíamos Sí, es curioso Somos de los pocos Que creo que sí pueden pelear Ahora ya somos populares Rica promo con Frenadol Ya le gustaría a Frenadol Oye, das el buen perfil ¿Verdad? De tío que tiene cara De estarlo pasando muy mal Y se suena Y te ves Con Frenadol Complex No sé qué Y luego estás todo feliz Oye, pues Pues esa Esa rama de mi carrera No la he trabajado Tengo una nariz grande Tengo alergia Hay que aprovechar Estos dos Claro Para grabar un anuncio Lo único que necesitan Es una bolsa con polvo Yo me acerco Me tiran un poco a la cara Y me tomo un Frenadol Y la parte donde estoy bien La grabamos antes Claro Porque probablemente Esté tres días Con ganas de morirme Pues ya está Pues ya está Espérate Eh, Frenadol Patrocíname o algo, ¿no? Yo te estornudo un poco Te mandan Te mandan Frenadol Forte gratis De por vida Mira las referencias que pasaron En el General 2 Buah, me tomaría un Frenadol Algo así Lo vamos Lo vamos trabajando La cosa es encontrar algo Que nos funciona a los dos ¿Vale, Frenadol? Es aquí una mina de oro ¿Sabes cuánto, cuánto friki hay Con, con, constantemente Con tripado Y con, y con narices grandes? Mude Maneas Dime una palabra Sí, sí Tienes Eh Helado Es un poco interesante Pero no está en tan mal estado Como podríamos haber esperado Y me gusta el diseño del suelo Que es como que divide a la mitad Con puntitos Sí Es un amarillo muy intenso Es recorte por aquí El suelo Ya está ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno La palabra del día Se me pasó la verdad Bueno, no está nada jugada Esta cocina Para un taburetito Ahí Hay sitio para cocinar A mí me está gustando ¿Eh? Sí, sí, está bien La siguiente Un trozo de pared Está muriendo La computadora ¿Recuerda guardar Control S? Sí, pero doy Control S Tranquila No seas como yo La cocina está como Por piezas Yo siempre doy Control S Porque siempre tengo miedo De que esta porquería Un día explote y muera Uy, ya no sé Donde quiero tumbarme Un minuto O dos Un besito Obviamente Está cansada Vanya Entiendo Chicos Estuvo malita un día Así que tiene que Está como Debe estar un poco agotada Así que hoy día La estaba cuidando Me hace perder un poco La fe Pero no está tan mal Eso tiene pinta Que se rompió la baldosa Realmente puedes quitarlo Y poner otra cosa Este calentador Por todas las goteras Que hay Da la sensación De que está En peligro Marca Huillang Marca de confianza Dominando el mercado De los calentadores La vaca de confianza Y además Esos Esas mandangas Que hay abajo Eso es para engancharle Bombonas de butano ¿Sí? O sea que la cazaba Con butano Con butano A mí no me gusta nada Lo de tener que pillar gasoil Tener que pillar butano Tener que pillar estas cosas Sinceramente No es para nada mi rollo Pero hay sitios donde Eso o nada Porque no te envían otra cosa Sí Hay muchas urbanizaciones Donde directamente Tiene la gente Sus tanques Con el gasoil Este especial Para las casas Esta casa Iba con butano Y lo quitamos todo Y estamos full de eléctrico Mucho más cómodo ¿Ves? Me preocupa tío Que todas las zonas cubiertas Tengan marcas de agua Sí Eso Me resulta sospechoso Igual muy cubiertas Igual muy cubiertas no están Ajá Ajá Y sobre todo Tener en cuenta Que está hecha de madera A lo mejor lo sufre Pero bueno Para el precio Que hemos visto En realidad Esto no está tan mal Por ahora Claro Aquí es que tenemos el Donde antes hablábamos De la infección Aquí la diferencia De moneda Hace que Esta casa sea Súper barata En España Para lo que es Claro A lo mejor esto para ellos Es 900.000 Para nosotros Claro ¿Cuál es el Algún ecuatoriano Que me sepa decir ¿Cuál es el El SMI El salario mínimo interprofesional De Ecuador? Para tener una referencia En la foto 14 Hay una parte de la pared Que me da miedo Tío Parece como este abombamiento Que hace la pintura Cuando hay humedades Antes de partirse ¿Sabes? Uy sí 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 lo estoy viendo Debajo de la cortina No me está gustando Ese trocito de ahí Vale 400 dólares O sea Esto tenemos que Podemos hacer una regla Una regla de tres Así está Sí seguro que es exactísima Pero sí dale Va a ser exactísimo A ver que no me acuerdo Cómo se hacía esto Sí tanto Entonces ¿Cuánto? El salario mínimo En España Ahora mismo ¿Cuánto es? ¿1.200? ¿1.100? ¿1.000 putas? Creo que 1.200 más bien No me acuerdo exactamente El número Bueno Bueno Para que sirva 1.200 Esto por 85.000 Dividido entre 400 Esto está siendo Muy cansado La verdad Entonces sí que es cara Entonces sí que es un poquito cara Este está siendo Más cansado De lo que pensé que iba a ser Que después van a venir Los matemáticos De pues para calcularlo En realidad tendrías que haber hecho esto Y lo otro Pero te vas a ir a Ecuador O esto es por placer Estas son casas Que nos habéis pasado vosotros Gente Estas son casas Que nos habéis pasado Los fans Para que las veamos Y descubramos Como de bonito Es el mercado inmobiliario En vuestras zonas Particulares No es que tengamos Planes De pudernos A Ecuador A mí siempre se me olvida eso Y nos juntamos Para comprarnos Una casa en Ecuador Está siendo terrible Esto Enしょう Además De Los colores Del suelo Y el detallito Del rombo Son los mismos colores ¡Un macaterullo! ¡Equiterullo! Falta el lazo gente, falta el lazo Falta el lazo En esa barra hacía ejercicio un señor muy bajito pero muy musculoso, ¿sabes? Claro, el desayunador ¡Dejad de darle desayunar proteína! Lo único que hace es dominadas y desayunar Él las llama desayunaminadas El desayunador Pues aparentemente sí que se cierra esto, ¿eh? No sé, igual era un efecto óptico, pero me parecía que esta puerta no estaba... No, 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 mira, mira las... Las rendijas Arriba está completamente pegado y abajo está separado Esto es una de esas puertas que primero cierras una y después tienes que hacer como fuerza en diagonal a la puerta para que se desplace un poquito y hacer... Es, sí que es Después otro armario distinto El armario cerrado Abierto y cerrado, un detalle ¿Cómo, cómo? Que lo pongan abierto y cerrado, un detalle Uy... Una esquina ¿Esto del suelo es una sombra que la cámara no pilla bien? O esto es un desnivel de agua raro? No lo sé, pero el pintor de acuarelas... Intensos미 Sí, es que todos estosintérieur son las que la cámara no puedo pillar como un roux Bueno, si este era Ecuador al final Ay, mejor que los... Donde pega el sol en la moqueta, se termina quemando Si quieres que no, la influencia solar tiene que tener una mierda Joder, igual Joder, que mal agarra los colores, eh Los agarra fatal Esto no es lo mismo que esto Donde no veo nada de sangre Dios mio Jajaja Vale, debe ser donde se vaya el agua Pense gente, que no me puedo morir por colores Pfff Rescue, soldiers O el tiers Tu, 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 tu 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 Ah, osea, avienta Digo, ah, plumas Ok, se avienta plumas Pero de que color son las alas Es que se esta desconchando la pared Ah, pues me parecía graffiti sobre graffiti De este así como viejo No, no, yo creo que es desconchado Vale, vale, entonces bien Vale, primero lo voy a pintar El color base Que es este color medio extraño, así Si, si, si Tienes una calle que solo... Estoy muy acostumbrada a pintar este tipo de poses dinámicas La verdad Ay no, me acabo de dar cuenta que Esta pose dinámica sea horrible de hacer Me gusta mucho la señalización del parking Porque Oh, carajo Esto va así Parece que lo haya escrito yo, tío Como si me hubieran dado un spray a mi y me hubieran dicho Rangu, pinta el parking Y yo, bueno Sin tener muchas ideas, ¿sabes? Vale, y aquí va este color No, no Este de aquí va aquí Para que sepas cuál es Es que el ochito así como tumbado De escribirlo rápido, es genial Esto, ¿sabes qué pasó? Que estaba el tío recto Escribía el trece como justo delante de él Y el ocho ya no era justo delante de él Y le quedó, ¿sabes? Pero... Esto es color negro, ¿y ahora? No lo sé, pero si pasas a la siguiente foto Podrás ver que los números son un invento Porque tienes el ciento cincuenta y tres Y el que está al lado es el ciento treinta y ocho Y el que está al lado es el ciento treinta y cuatro Bueno, igual esto es como los portales de las casas Que hay uno aquí y el otro está delante Pero en realidad está movido Tío, fui a IKEA hace unas semanas Y encontrar el veintisiete Era en plan Veinticinco a un lado Veintiséis al otro Veintiocho a un lado Veintinueve al otro Y al otro lado Veinticuatro y veintitrés Y era en plan Y el veintisiete Y resulta que el veintisiete estaba Alejadísimo de allí Tras torcer una esquina En un hueco Y era en plan ¿Por qué el veintisiete está antes del veinte? ¿Qué está pasando aquí? Tenías que ir corriendo con tu carro Hacia un muro Y confiar en ti mismo Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Claro tío, me faltó magia Claro Uy, era el parque más chulo para jugar al CUS, con sus gradas y todo, para ver los partidillos Vamos a marcar esto El columpio con su zona de charco, como siempre Los columpios siempre tienen Estas poses a mí de combate me gusta hacerlas arco Lo de enterrar ruedas ya no se hace Uff, está complicado, ¿eh? Es verdad, ruedas enterradas Eso antes se hacía mucho, pero dejaron de hacerlo Creo que ya no es reglamentario porque es peligroso y tal Pero a mí me gustaba de pequeño, la verdad Es muy pálido el personaje Ellos sí que le saben a la diversión Está muy chulo este parque Pero eso me recuerda más a la clase de parque en la que jugaba yo de niño Que la clase de parque que veo Sí, sí, totalmente Ahora todos los parques, al menos aquí en España Están hechos con control C, control V Las mismas cosas, los mismos suelos Estas prehechas que los llevan Los suelos estos de goma pegada Sí, sí, sí Me trae muchos recuerdos ver este tipo de parque A mí también Esto de ver una escalera súper... Para ser todo del mismo color Qué sastre La foto del acosador de los niños Mirando a los niños desde lejos Y el parque está cerquita de la casa, si es la casa verde Está por ahí Otra cancha de fútbol, cómo se nota Mira, acá me salió bien Aquí la jugué bien mis cartas Aquí hice un buen turno A recién por referencias al Magic Buen turno, gente Buen turno, chicos Buenísimo turno Lo hemos sacado a mandar al rival Está bien en realidad Pero... Pero... Uno, que creo que no hemos visto los baños Y otro Que es cara en relación a la moneda ¿Por qué era baño social? ¿No es lo que decían? El parque era el baño ¿Ahora quieres ir al baño? Pues ven, el parque, hombre ¿No es lo que decían? Que el baño estaba aparte Fuera de la casa Decían algo de baño social Pero no... Eso es así ¿Eso es verídico? Un baño social es que hay una... Como un baño público Donde va toda la gente del barrio No lo sé Hombre, eso es un cierto sentido Si es en plan de para bañarse todos Porque eso se ha hecho desde la época de Roma En muchísimas zonas Aquí en España ya no Ya no es costumbre Pero sé que hay sitios donde hacía Así que no sería tan raro Para visitar... El baño para las visitas Dicen El baño social es un baño compartido en la vecindad Ah, atrás también tiene esto No me lo puedo creer Entonces, ¿Cómo... Ocha hago esto? Uy, ya sí O sea, colores muy complejos O sea, muy... Colores muy... No sé cómo decirlo A ver, así Es que te has tomado el frenador Y como no te pagaron Puedes decir que te da efecto sueño Claro Hablemoslo, frenador Puedo decir cosas buenas o cosas malas Está en vuestro tejado la pelota Mira Casa en venta en manta O sea, ¿Sabes estos que están en el feirón Con una manta con DVDs? Pues una casa también Hostia, alguien que lleva la casa Ni tan mal Un millón de dólares Un millón De dólares Y está Ojo que está en Manta, 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 manna, vi ¡Oh, tío! ¡Qué canción más chula! Manta, 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 manna, vi Manta, manta, manna, vi Descripción FA ¿Qué significa FA? Excelente predio Mi puta idea Excelente predio Con edificación en pleno centro comercial Y bancario de manta Cerca de todo Instituciones Gubernamentales Abogados Entre otros Con un área de 680 MTS Dos Y construcción Unos 2000 MTS La edificación Está generando alquileres Es rentable Ideacle Para Añincuna Institución Bancaria Tiene acceso A ambas calles En la zona FA Efectivamente Esto es un señor Que tiene una manta Y Es la manta De la casa Y te la vende Junto con los DVDs Es la casa De Perla Sumage Sí Es la casa De Perla Sumage Por aquí dicen Que FA Es Fuerza Fuerza Aérea Fuerte Apache Frente Amplio Fuegos de Artificio Fuegos de Artificio Fuegos de Artificio Lowrex Hola Me han hablado Mucho ¿Cómo estás? Oh Hola Lowrex ¿Cómo? ¿Cómo que me han hablado? Low 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 ¿Cómo se pronuncia? Low No sé por qué pronuncia Lowrex Low Sí Está apuntando Está apuntando Como a todo Hola ¿De dónde? ¿De dónde? No he hablado mucho ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame ¿Cómo llegó aquí? Una curiosidad Tiene mi atención Al menos hasta que me quede Pintando otra vez esto ¿Esto es blanco? Es blanco Es blanco 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 Literal Menos mal A la mayoría Les he tapado el rostro Mirando para atrás Porque con esta técnica Va a ser imposible Pintarles el rostro Pero imposible 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 Va a ser con este reto Hacerles el rostro Bien a los demás O sea Va a ser Difícil No lo consiguiente BAM Dice que a alguien Le han hablado mucho de mí No sé quién es ¿Quién? Lo que sé No sé cómo se pronuncia No sé tampoco quién es Hola Sí, le dije Hola, ¿cómo estás? Y ahí se quedó ¿Quién le habló de Bode? Es que no sé a qué hora Hablado porque no tengo Pantalla para el chat Ah 5.18 Fue el último mensaje Pucha Entonces sí me tardé En responder Estarás por ahí Tal vez Es que claro Es difícil Hacer extensión De pantallas He visto películas Sí, normal En la Segunda Guerra Mundial Sabemos que ahora no puedo tener el celular siempre Yo he visto cárceles Yo he visto cárceles Con aspectos menos deprimentes Joder Pues no sé No sé de quién pudo haber venido ¿Eh? ¿Cómo? No sé de quién pudo haber venido Rayos Se llevaron la pintura de aquí dentro también Definitivamente Chuchuchu Sí, si no parece Nos quedaremos con la duda eternamente No Espero que requise Para saber ¿Lo veis? Como si estuviese echando la mano fuera La cortina Liberante ¡Me ayuda! Me recuerda un poco a la película Del juez Dredd Que pasa como en un edificio Que es una especie de Sociedad Y todo Todo miran hacia adentro A una especie de espacio Que es como este Luego le hacen otra foto Al cemento Para que veas que tiene buenas grietas Ok Pregunta hiper mega ultra seria Al tipo que hizo este dibujo O sea Al tipo que hizo su oce ¿De qué color es el pe... Las alas de su oce? ¿No lo especificó? Ah Pregúntale Ahorita voy a preguntar ¿De qué color son las alas? Oce está desconectada Me quiero pegar un tiro Esto es el típico precio Que en algún momento de la vida de alguien Fue lo que valió Creo que son esa Esa capita que está atrás Ya ves Esto no es ideal ¿Quieres? Sí, sí Porque ahí señala con una... Alas Además, esto ¿Dónde está? Está en Ecuador también Está en Manta Manta Es Jami, ¿no? Sí Si un millón de dólares Ya es caro para estándares españoles En Ecuador Esto tiene que ser Una puta burrada de dinero Como 10 millones al menos ¿Recuerda? Sí, sí Y si le quieres dar un toque más Van Gogh Las curvas Las pincelas No puedo curvas Y la moneda aquí Tiene un valor distinto Tipo como en Whips Ajá El penúltimo A ver, ¿dónde está? Dios mío Cuanto chat Confirmo Es todo el edificio Estás comprando todo el edificio Yo llamo a su sombre El último Penúltimo Pero es que incluso siendo todo el edificio A mí no me parece un precio Ah, bueno Pero ese va a ser en la sombra Si fuera Si fuera en su momento Sí, sí, sí Con la sombra Las sombras y las luces Cuatro negocios ahí A ver Sí, a ver Son cuatro Cuatro negocios Y cuatro pisos Unos cuatro o cinco negocios Dependiendo de tal Y eso Uy, hay uno que Hay uno que hizo su voz Es normal Y lo demás Lo pintó como Van Gogh El de arriba del que te dije Igual te rentaba un millón No sé Yo os digo Al cambio ahí No sé Pero tal cual es Si tengo unas líneas Muy, muy cortas Que pueden parecer puntos Claro, ¿no? Yo estoy usando Una brocha literal Hola Otra vez Oh my God Marco lo conoce No, creo que Porque llegó antes O sea, ya había hablado antes Y volví a escribir Después de media hora Por ahí Lo que pusiste abajo De la capita A lo mejor Te vale el millón Esa roja Son realmente las alas ¡Ah! Lo único bueno que tiene Es la canción Manta, manta, manta Manta, manta Manta, manta Tiene ritmillo No sé si han puesto de más O realmente es Ciudad y provincia Yo creo que es en plan Está en manta ¿En qué manta? En manta, manta Manavig Esto es como cuando Quieres poner de coruña Es el plan de A coruña A coruña A coruña Ok, las alas Son del color de esto Ok Sí, ahí lo señalas A ver, espérate Aquí hago así Entonces Y tapo acá Así Y esto va así Entonces tengo que hacer Lo mismo de ese rato El último que hice Pero ya no me acuerdo Borro acá ¿Cómo fue el nombre Que dije la última vez Para esa mierda De que todo se llama igual Gente ¿Vosotros os acordáis? No, nunca se me acuerdo No, se me acuerdo De los memes Que no les piden De los otros Sí ¿Qué rayos? ¿Qué? Es que cuando tenía La vista del moderador abierto Pues al lado Me aparece El que ya se están viendo ¿No? Ajá Hay uno que su nombre Es ajajajajaja Una zona inventada ¿Vale? Que es pueblo Comarca Ciudad Comunidad autónoma País y planeta Hay mucha gente rara En internet Código postal Popapótima Estás malito Y ya Tienes que ir a descansar Lo paso por off topic ¿Del discord? Sí, pues Hay que ponerse bien Si descansas bien al principio A veces dura menos El trasfriado Y es mejor Sí, sí, sí Yo me quedo con Yo me quedo con un montón Mucha gente rara Hay que intentar evitarlos Porque son raros Que dan miedo No raros Que dan risa No, no, no Yo la voy a terminar Ahora que tengo cosas que hacer Me imaginé la risa Esta loca de enano Yo me imaginé La de rango No compren No compren Esas casas No compren otras No, no No, pero ¿Qué pasa? Todo el mundo Se está enfermando ¿Qué está pasando? Ah Mi hermana La menor estaba Con dolor de barriga Y la del media Se desginzó el tobillo Pero Lo que podríamos hacer Un día también Es mirar Ya no casas Que estén en mal estado Sino Comprar casa en Madrid Empezando por lo más barato Sí, sí, sí Eso lo tenemos que hacer Un día Y va a ser bonito Bonito Va a ser bonito Bonito Ahora se ha ido Por el cambio de clima Probablemente Probablemente Gente Voy a ver si hay alguien Que vaya muy bien Yo me voy a ir a pelo Pásame la raida Entonces yo le paso la raida Vale Venga gente Una doble raida Ahí estamos Streamer Preparaos que nos vamos a mover A mí me va Os vais con Rangu Pero al que entréis con Rangu Él os lleva a otro sitio Correcto Ese es el plan Está a Rangu Streamer No a Rangu Gamer Como aquella Como aquella Sí, sí, sí A Rangu Streamer ¿Ha pasado más de una vez? Sí, sí, sí Yo también se le he mandado A Erics que no son Y a Pazos que no son Me ocurre mucho A veces pasa Que vaya bien Bacu Nos vemos Chao Con el condolín de la raida Blackpock Se mandó Porque era Blackpock Y un vaso Y un vaso Y un vaso Está Vandal ¿O se metiste a Vandal? No me hagas mucho Que me mareo Pues te vas a marear Vandal Vandal Mismo color prácticamente Pero está O se la voy a mandar Un poquito Tiene degradado Está No voy a cerrar el color Que Vandal van dos veces Que le mando raid Y no está Entonces llega la raid Y el día estaba en el baño O algo Y no la ve Raid Esta es Vandal Está en mayúsculas Y no me lo va a aceptar Raid Raid Ahora Twitch es genial Porque tú le das tres veces Y a la tercera lo haces Y las veces anteriores No ¿Cuántos somos? ¿Cuántos le estamos enviando exactamente? ¿Por curiosidad? ¿Cuántos le estamos enviando exactamente? 1295 A tope Disfrútalos Es mi último jamón Inicia raid A ver Que le llegue Que le llegue Va Yo sé que estaba haciendo otra cosa Está llegando Oh Rangu Eh Tienes por la raid Bienvenido Bienvenido Hola Hola Ranguniers Ranguniers Chao gente Hola Rangu Los queremos Chao Un directo No 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 Acabó Adelante Aparte El temenauta se reunió YRL con no sé quién Y usó una tela en la cabeza Sí Increíble Tan reunión Tan reunión ¿Y qué cuentas de la vida, amor? Estoy viendo con este reto. Quiero pintar, no dibujar. Ah, me acabo de hacer. ¿Qué más hay para mirar? A ver, vamos a ver. Te paso Diver de Buster High, si quieres. Ah, a mí también me salió. Lo voy a escribir, lo voy a buscar yo mejor porque no hay problema. Ay, 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 es que... El iceberg, ah, pero hay varios. Ah, pero es el mismo, solamente que uno, es del mismo canal, solamente yo no lo sube. Pero acá me vi el más reciente Sí, hace cuatro días, dice Tú, tú, tú... Después de dos años del primer iceberg, ya han salido suficientes datos como para crear uno nuevo, así que ya es hora ¿Cómo en dos años salieron datos de Monsters? Ay, eso es lo que vi Porque sacaron nuevas serie y películas de infancia, entonces la cosa después es que estuviera... ¿Live? ¿What? ¿Live Action cuándo fue? Ya volví de ella ¿Sí salió al final? Sí salió Sí, se había filtrado incluso, es todo sin efectos, todo súper chafa Como ejemplo, tenemos a Justin Bieber, el cual aquí se llama Justin Beifer También a los Youngies Brothers, que son los Jonas Brothers El personaje de Winona Spider está inspirado en la actriz Winona Ryder Y los dos mejores, Lady Gaga y Quentin Tarantino Llamados aquí son Bigaga y Quentin Tarantulino, respectivamente Tarantulino Tarantulino Este es un dato bastante chistoso De los animadores que tuvieron que animarla en 2D Jajajaja Sofranqui es no binario Claudine de la generación 1 se confirmó que es lesbiana Y que Valentin es gay Y por ahí está el rumor de que Claudine de la generación 3 También será lesbiana y se mostrará en próximos episodios de la nueva serie Buster Hike Buster Hike ha lanzado varias muñecas exclusivas para apoyar distintas fundaciones benéficas Esas muñecas son las siguientes Lauren y Molly, Grimmy Lien y Boulos y Ron Estas muñecas fueron lanzadas por parte de fundaciones que luchan contra el acoso escolar y el abuso infantil Estas de aquí están basadas en las presidentas de sus respectivas fundaciones Boulos y Ron se dio como premio de un concurso de Mattel En dicho concurso se buscaba recaudar fondos para donar a los más necesitados 5 muñecas fueron entregadas a los ganadores Por lo que solo hay 5 de estas muñecas en el mundo Swarty Weatherbolt Ella fue creada por la fundación Make-A-Wish Esta muñeca fue diseñada por Victoria Hardway a sus 12 años Al padecer ceguera a causa de un tumor cerebral La fundación Make-A-Wish le dio un deseo Y su deseo fue crear su propia muñeca Monster Hike Y como última muñeca está Zombie Gaga La cual fue lanzada como parte de la fundación Born This Way de Lady Gaga Esta fundación tiene como objetivo luchar contra la costa escolar Lo especial de esta muñeca es que parte del dinero de las ventas Sería donado a programas de ayuda de escuelas en Estados Unidos En la actual generación 3 se han dado cambios bastante significativos en los personajes Uno de los más notorios es el cambio de nacionalidad de varios monstruos En la generación 1 Laguna era australiana Mientras que ahora en la generación 3 es de Honduras Claudine pasó de ser de Estados Unidos a ser parte mexicana gracias a su madre Y por último Dráculaura Que ahora es de Taiwán Y no de Rumania como en la serie original Taiwán Otra de las adiciones que se ha hecho en la generación 3 Fue el incluir al personaje de Skelly Vonderbond Un personaje Dark Queen Su voz fue dada por Trixie Mattel Una celebridad de este mundillo Hago mención a esto porque en las generaciones anteriores de Monster High Era algo que hubiera sido imposible de ver Y además que se le haya dado bastante importancia a este personaje en la serie Es algo sumamente interesante y que hay que resaltar Es muy loco como antes había ese tipo de inclusiones más normales Que lo meten junto al hueco de Metemos inclusiones y metemos un Dark Queen Cuando antes se hacía de manera como normal Solamente que ahora pues lo juntan con las noticias de Meten personajes de Ya me leen hue otra vez Pero eso Aunque antes no puedes decir como tal que lo es Claro pero me refiero que antes los ponían como si nada Sabes como normal Y ahora los anuncian como Como eso pues Ahora los tratan como minorías No me gusta la verdad Antes era totalmente normal encontrar ese personaje De hecho como quedaba como Oh que chévere ¿no? Como algo diferente Como una condición de hiperacusia Que es un padecimiento del proceso auditivo Por tal motivo Twyla ahora es un personaje más calmado Que busca refugio en el silencio Gracias a su nueva forma de ser ¿Ah ese es la serie en 3D? O sea ahora la serie es así Sí Como tono Un aspecto más De plastilina Sí, sí, se ve Se ve bonito Sí Bastante desperdiciado Ya que únicamente aparece por dos capítulos Y no hace casi nada Por eso mismo Al no aportar mucho a la trama Los escritores de la nueva serie Decidieron matarla De una manera bastante cómica ¿Cómo? Ah, literalmente la mataron Impidiendo que nazca Y borrándola para siempre de la nueva generación What? Para el 2012 Monster Hike se encontraba En tu pico más alto de popularidad Para aprovechar esa moda monstruosa NGA sacó un curioso spin-off de las Bratz Donde ahora son brujas Y asisten a una escuela mágica Guau, las Bratz Y nada más Pues parece una serie cualquiera Acabo de acordar de que las Bratz existen Vi uno que otro capítulo de las Bratz actualmente Y si era muy X de la trama Tanto así Que tú digas eso es guad, eh Porque a veces como tú dices jaja Veo cosas chistosas Pero que tú lo digas así como serio De no, si estaba bien loco No, es que la trama era muy absurda Claro, claro Pero me refiero que entre los dos Claro, entre los dos Cuando vemos una serie absurda Lo decimos como Si, está la cierta chistosa Pero los dos sabemos que si alguno de los dos decimos No, si estaba bien rara Porque de verdad, si estaba bien rara Los dos consumimos ese tipo de historias y WTF Y además se produjo una serie de absurda Vi que había una película En donde la jefa esta Se volvía malvada Esa película no la vi Y estas son como superhéroes Con su carro volador Después no sé qué cosa Algo de ácido Terminan tirando Terminan haciendo engordar como un globo O sea, influye como un globo a la malvada Y después revienta por el ácido Y no sé qué cosa Y ya después también Y todo porque empezó con la trama De que la jefa malvada Quería secuestrar a una de ellas Para que no pudieran hacer su revista Y decayeran en popularidad Y su revista para popular Wow Si Si está bien random Si Esperemos que con el pasar del tiempo Se logre recuperar esta pieza de historia Del mundo de Monster High Yo sé que las películas de Baby Brats No las he visto como tal Una, una vi creo Y sí me acuerdo que estaba medio rara Y para eso Se realizó el doblaje japonés De la serie Y de algunas películas Pero como Monster High Nunca fue popular en Japón No hubo muchos fans japoneses Que quisieran resguardar la serie No Los cuatro primeras temporadas Y las películas de Skaris Y luces cámara acción La . ¿Qué es? Elisabeth 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 ¿En serio? O sea, las quitaron, de verdad Sí, ya no están Por lo que el doblaje japonés de Monster High Seguirá siendo los medios La última película de la primera generación de Monster High La chifa por título El gran arrecife monstruoso En esta película la trama es que las chicas Son transportadas al fondo del mar Y transformadas en sirenas Para vencer los miedos de Laguna Y enfrentar a un monstruo marido de las Eso fue lo que vimos, ¿no? Sí, porque era lo único que no había visto En el tráiler original lanzado en ISO Del 2016 Se muestra que Laguna Obtiene su licencia marina de conducir En vida a las chicas A dar un paseo en la piscina Sin foto de Monster High Un accidente ocurre Dejándolas perdidas En las profundidades del mar Siendo ahora la bordegolea El salvarlas a todas En lo visto en el tráiler Y el producto final Son literalmente Dos películas Completamente diferentes No se sabe la razón Del por qué se dio este cambio Tan abrupto Pero no deja de ser interesante Dejándonos con la pregunta De cuáles otras películas De Monster High Fueron cambiadas A último momento De esta misma manera Pero ¿cómo pueden cambiar Tan heavy una...? Esto es un chiste Del fandom realmente Pero con bastante peso La generación 2 De Monster High Es un reboot Bastante odiado Por todo el fandom Debido a la floja historia Pésimo manejo De los personajes Y sobre todo Ser la culpable De que no se diera El crossover Entre Monster High Y Ever After High Sumado a eso La calidad de los Ya esperaba eso En su tiempo A mí me encanta De Ever After High Por lo mencionado La generación 2 De Monster High Fue responsable De sepultar Y llevarla a su peor época Hasta su cancelación En 2017 Es que son Canónicamente Es como que están En el mismo Porque Cupido Viajaba entre las dimensiones De Monster High Y de Ever After High Entonces es como La que confirmaba Que sí había una conexión Entre estos dos mundos Claro Iban a seguir avanzando Pero después Cayó a la quiebra Y le hicieron mal La jugada Así Y ya no Ya no tenía La popularidad De antes Si deseas saber Más de toda su polémica Tengo un video Hablando del tema Y hablando de cosas Que no existen Para Mattel Centroamérica No existe Así como Escuchaste En la película Bujor Bujor En unas escenas Se muestra El mapa Del mundo De Monster High En el continente Americano Que acá se llama Scar America Se muestra Que varios países No están presentes Resaltando Más que todo La ausencia De toda Centroamérica No tengo idea Del por qué Mattel Eliminó Todos esos países Del mundo De Monster High Pero no deja De ser curioso Y en parte gracioso De Centroamérica Se nos fue Junto Con parte De Brasil Chamare Pobrecito Mattel Ha decidido Darle una especie De segunda vida A la serie Original de 2010 A inicios del 2022 Mattel sacó La línea Monster High Con Couture La cual Es una nueva Conexión De las muñecas Originales De 2010 Con lo que Estas muñecas Incluyen un diario En donde se cuenta Una nueva historia Esta historia Es una secuela De la primera generación Ya que se nos cuenta Que ha ocurrido En Monster High Tras el final De la primera serie En esta secuela Los años han pasado Y los chicos Han crecido Ahora Cleo y Deuce Han dejado De ser novios Lo cual Ponen a prietos La amistad De los protagonistas De estas horas Salieron varios diarios Y se espera Puro drama Por lo que La historia De la primera generación De Monster High Aún no ha llegado A su final Un mito Muñecas 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 de Liga Dorada Podían verse En venta Por más de 200 dólares Incluso El mercado Del coleccionismo De Monster High Se destruyó Por completo Al verse Precios injustificados En una simple Muñeca De Liga Dorada Fue entonces Que en 2021 Garrett Sander El creador De Monster High Tuvo que salir A explicar Que la Liga Dorada No hace para nada Especial a una muñeca Contando que Mattel Utilizó ese color De Liga En algunas muñecas Simplemente porque Es lo que tiene A la mano En sus fábricas Por lo que Hay muñecas De primera edición Con diferentes colores Y no por eso Hay una más cara Que otra Gracias a esas palabras A los revendedores Se les cayó el negocio Y dejaron de cobrar Precios inflados Por las Ligas Doradas Volviéndose muñecas Normales Que raro Para mi La historia hubiera sido Que daba igual Porque era de otro color Así Coleccionistas Oh que bonito Esa animación Monstermon El cual aparece En la película De embrujadas Pero terminó Siendo cancelado Tras ser anunciado El juguete Al igual que Una cámara Para espectra Para la colección De pilavadas En las muñecas De monstruos Una interesante Muñeca De buena sangre E incluso Una muñeca De la madre De Cleo Estaban anunciadas Pero terminaron Fuera de los planes De Mattel A pesar de que La etapa De producción Iba bastante avanzada No sabemos Cuáles eran las razones Pero varios De esos Prototipos De muñecas Ahora son Bastante buscados Por los coleccionistas Debido a su exclusividad El pasado año 2022 Se estrenó El live action De Monster High A finales de octubre Pero antes de eso Ocurrió un suceso Bastante interesante Resulta que para finales De julio De ese año Es decir Dos meses antes Del estreno oficial Se filtró Toda la película Entera del live action De Monster High Pero sin efectos Especiales terminados La película Se volvió El material Más buscado Por todos En el fandom Mattel Intentaba tirar Las subidas Ilegales De la película Pero la película Ya estaba en internet Y prácticamente Todos la vieron De manera ilegal Dos meses antes De su estreno En la película Filtrada Se notaba Que toda la ambientación Sería más tétrica Y oscura A diferencia Del producto final Donde la iluminación Fue cambiada Haciéndola ver Más colorida No sabemos Cómo Mattel Dejó pasar La filtración De su película Entera en internet Pero se cree Que esto fue hecho Intencionalmente Para hacer sonar La voz de la película Y así la gente Empezar a hablar De ella en internet Si lo vemos Por ese lado Tiene bastante sentido En la etapa De planeación Se tuvieron Conceptos curiosos Para la misma Teniendo como base A las muñecas Como ejemplo Laguna originalmente Sería de color azul Al igual que En las dos primeras generaciones Pero por la razón Explicada anteriormente Terminó siendo rosa Pero en juguete Porque en la película Tiene piel humana Lo cual no tiene Ningún sentido Del lado de De un Me parece muy rara En lugar de estar Bajo un gorro Y se tenía contemplada La idea De que su piel Fuera de color verde Contra Kulow y Franky No hubo muchos cambios Y en cuanto a Claudine Gracias a Dios Que la cambiaron Porque tendría nariz De burra y Dios Eso no se ve nada bien En un live action La película Live action De Monster High Fue anunciada por Mattel A inicios del año 2021 Siendo producida por Paramount Pero sabías Que este no fue El primer intento De traer Monster High Al mundo real En pleno año 2010 Cuando la serie original Fue estrenada Ya se tenían planes De estrenar la franquicia Junto a una película Live action Producida por Universal Studios Esta película Sería un musical Al igual que Live action actual Por diversos problemas La producción De dicha película Se fue aplazando De 2010 Hasta al fin Conseguir una fecha De estreno El cual sería El 7 de octubre De 2016 Desafortunadamente A causa de diversos Problemas económicos Que tuvo Mattel A finales de 2015 La película Terminó siendo cancelada Para dar paso A la polémica Segunda generación De la franquicia Es triste Que la película Original se hubiera cancelado Ya que hubiera sido Bastante interesante Ver un live action De la generación 1 Pero eso ya será Parte de nuestra imaginación En la época De la primera generación Por allá En el lejano Año 2010 Mattel hizo de Monster High Algo bastante interactivo En su página web Entre esas cosas Hubo varias recetas De Monster High Que podías intentar En la vida real Todas eran recetas Bastante sencillas Como cortar zanahorias En forma de dedos Y ponerle gusanos de gomita Pero hubo una receta Que ocasionó caos En el barrio Para ser más precisos Este es el sumo secreto De Golia En los ingredientes Tenemos limones Agua colorante verde Azúcar Cerezas Gomitas Y el ingrediente Que genera la reacción Química Quistosa Bicarbonato Sódico La combinación De este elemento Junto al limón Básicamente generaba Un laxante casero Hay muchas anécdotas En internet De personas Que intentaron Esta receta En su infancia Y todos Se acabaron Con diarrea En el baño Así que Con esta agulia Muchos terminaron El grino doro Contra su voluntad Perfecto En la época dorada De Monster Kike Es decir De 2010 a 2013 Muchas marcas De muñecas Quisieron subirse Al tren De las muñecas Con temática oscura Entre ellas Salió el intento fallido De las Bratz Por sumarse a este mundo Las Bratzilas Pero no fueron las únicas Salieron otras muñecas Como las Wands Opona Zombie Muy bonitas Pero que de igual manera Terminaron opacadas Frente a Monster Kike Pero hubo una que resaltó Ante todas No por buenas razones Sino por la horrible Cove desparada Que representaban Las Mystic Vampires Estas muñecas No solo tienen rostros Similares a los de una Monster Kike Y se roban el diseño De sus cajas Sino que aparte Tuvieron un video musical Que quería colgarse De la fama De Fred Stone Por el bajo presupuesto De la marca El video musical Tiene pésima calidad De producción Usando actrices Que para nada Y ahora Al abuelo ¿Cómo lo hago? Le pongo fuego En las manos Nomás Que al girarla Cambia la expresión Del rostro No sé qué diablos Pensaban en las cerezas ¿Por qué es el único Que no tiene los poderes De fuego de verdad De óleo? ¿Qué hago con el antiguo? Ah, sí puede causar Un poco de daño Como tipo para espantar No hace daño letal Ok, entonces le pinto El jueguito en las manos O sea, no hace daño mortal Pero sí causa Claro, claro, claro Pero me sirve Me sirve Parte del último Vamos De ahí a puro Puntar sombras Y cosas Cuerpos y rostros Si bien son diferentes Al producto final Porque claro Son prototipos Guardan bastante similitud Con las ropas Que ya estaban cerca De la edad final Pero inicio de este 2023 Revelaron otros prototipos Más antiguos Dios mío Esta es blanquísima Hiper blanca Y simplemente eran Muñecas con estética Esa era la idea Original Ah, sí La de los metros Hay cosas que se mantuvieron Con el tiempo Como la sombrilla De Draculaura Y si observamos bien Estos primeros prototipos Ya tenían el cuerpo De las muñecas Monster High Que se dieron a la venta En 2010 Esto es porque Mattel produjo Ese molde de cuerpo En 2008 Incluso si revisas Tus muñecas Algunas tienen La fecha de producción Marcadas en 2008 Por tal motivo Podemos asegurar Que esta foto Dada de esa época 2008 Fecha en que Monster High Ya había sido autorizada Por Mattel De haber salido hacia la venta Monster High hubiera sido Una cosa completa De mente diferente Y me atrevo a decir Que hubieran sido Muñecas que terminarían En fracaso Porque para 2010 La moda emo clásica De los 2000 Ya estaba muriendo Gracias al universo Pasamos de esto A esto ¿Cómo? ¿No viste? No, no, no Hacieron la ahí Por eso dije ¿Cómo? Que iba a ser Estética emo Que es Monstruos Sí, sí, sí No, lo que están Dijendo ahorita Lo de estética emo Sí Pero eso no termina ahí El regreso de Monster High En la G3 Se la asignó Al equipo de trabajo De Kite Club En 2020 El artista Darko Dordevic Subió un dibujo De las chicas De Kite Club Conjurando el logo De Monster High Anunciando que ahora Sería el artista principal De la generación 3 Si miramos las muñecas De Kite Club Todas tienen piernas enormes Y una marcada ausencia De tobillos En los artes oficiales Este mismo estilo De dibujo Fue trasladado A la generación 3 De Monster High Haciendo que los diseños De los personajes Se vieran bastante similares A los de Kite Club Esto molestó A muchos fans Ya que si bien El estilo de dibujo De Kite Club Es hermoso Este no aplica A Monster High Por las constantes Quejas de los fans Todos los artistas Fueron obligados A crear un nuevo arte Promocional en las muñecas Y es el que está presente En los nuevos juguetes Así que si te preguntabas Del por qué diablos Los dibujos del nuevo Monster High Se veían así raros En un inicio Ahora conoce la respuesta Un dato conocido Y desconocido a la vez Resulta que Claude y Cleo Fueron pareja Antes del año 2010 En un diario de Cleo Se menciona que Antes de ser novia de Deuce Fue novia de Claude Pero terminaron rompiendo Porque no se amaban De verdad La razón de estar juntos Es que Claude Era el jugador Más popular de Casketball En la escuela Y por ese estatus De popularidad Se hizo novio de Cleo La chica más popular De la escuela Como no eran el uno Para el otro Terminaron rompiendo Y de ahí Cleo se juntó con Deuce Y Claude Eventualmente Contra con Laura Fright Song Fue hecha desde cero Con otros actores Y obviamente Oh Eso va a terminar mal Pero tiene como la misma Más sensación De balaga Sí Y como última versión Podríamos contar Con la versión japonesa Del anime No tiene videos Con actores reales Pero sí que cambia Varias partes De la canción Monster High Yocoso Al principio del pasado Al 2022 Mattel relanzó Las muñecas originales De 2010 En una colección De reproducciones Como era de esperarse Todos querían comprarlas Para completar Sus colecciones Y revivir su infancia Resulta que cuando Las muñecas llegaron A México Se formaron aglomeraciones Violentas De cientos de personas Que querían obtener Una Monster High Vaya La verdad fue esto Que incluso varios disturbios Terminaron en gol Para comprarlas Llegando a las noticias En la ciudad de México Compradores Saturaron tiendas Departamentales Del sur Está en busca De una muñeca Que se vuelve a vender En México A 10 años De su primera edición En redes sociales Documentaron Los empujones Y hasta peleas A golpes Que provocó Este tan esperado Regreso La sola idea De que alguien Se haya agarrado A golpes Por una Monster High Es algo irreal Bien fumado El fandom latino De Monster High Bien fumado El fandom latino De casi muchas cosas La verdad El fandom latino Bueno el fandom En general Los fandom Suelen ser molentes Condenó a sus bajas ventas Ya que al tener cabello corto Y ropa tan diferente A las demás Hizo que no vendiera bien Y no fuera para nada popular Por tal motivo En 2013 Mattel hizo crecer Al personaje Ahora como adolescente Haulín dijo Que ya era hora De cambiar su aspecto Y esa fue la excusa Del rediseño Mattel la quiso Ser más femenina Entre comillas Para así asegurar ventas Y la verdad Resultó El nuevo diseño De Haulín Con cabello rosa Fue tremendamente popular Dejando olvidado Su diseño original De cabello corto Para la generación 3 Haulín recuperó Parte de su diseño original Haciéndola esta vez Mucho más ruda Habrá que esperar A cuando salga su muñeca Si fracasa en ventas Tengan por seguro Que Mattel otra vez La volverá a ser femenina Como dicen ellos Y le pondrán cabello largo Y rosa En la época de popularidad De Equestria Girls Es decir 2003 y 2014 Mattel seguió en aprietos Porque las Equestria Girls Les empezaron a ganar En el mercado de las muñecas Así que en una jugada Un tanto absurda Mattel quiso entrarle Al mercado de los ponies Para vencer a Hasbro Sacando así Las Monster High Primers Una extraña amalgama De Maledor Pony Y Monster High Estas muñecas Pero si hablamos De los juguetes Por un caso rotundo En ventas Porque claramente No iban a derrotar A Maledor Pony Y tampoco fueron interesantes Para los fans De Monster High Estas pequeñas muñecas Estuvieron menos de un año En venta Porque luego fueron canceladas Tengo un video Donde explico Bueno, literalmente Bueno, es que La Secuestra de las Girls Fue el movimiento Del siglo, eh Igual Sí, fue el movimiento Las canciones O sea, la película Ya está como Eh, pero las canciones Los diseños eran bonitos La manera de aparecer No, adoro cuando Hacen de esto De que le pinten Rosita Las monstruos Las monstruos Son lindas Y es como que Se muestra Mucha delicadeza Pero, ¿sabías que Laguna También es un híbrido? En la serie y películas Nos dicen que Laguna Es un monstruo marino Y nada más Pero en antiguas revistas Y algunos viejos diarios Se explica que Laguna Es mitad monstruo marino Y mitad ninfa de agua Por parte de su madre No sabemos por qué Mattel omitió Esos detalles de Laguna Pero los datos Siguen ahí Y son canónicos Son canon A huevo los X-Men Bueno, no, pero sí En la película De la Isla Calavera Se explica que Andy Era un ser humano Pero un día cualquiera Su gen mutante Se activó Transformándole En una mesa De color morado Más adelante En la serie Aparece Jane Bullion Una chica También de piel morada Nunca se dice Qué tipo de monstruo es Pero se da a entender Que también es una mutante Al igual que Andy Pero si nos quedamos Solo con las palabras de Andy Queda confirmado Que en el mundo De Monster High Existen los mutantes Y el gen mutante Al igual que los X-Men En cualquier momento Un humano Puede despertar Su gen mutante Y transformarse En un monstruo Con su ver poderes El mundo de Monster High Es bien loco Si lo miras bien Este es un tema extenso Que trataré de decirlo De la manera más corta posible Gracias al libro De The Legend of Shadow High Que es el crossover De Monster High Generación 2 Y Ever After High Se explica el origen Del multiverso Y cómo está compuesto Resulta que Al inicio de los tiempos Los narradores De Ever After High Formaron el primer universo Un universo Donde existían Todos los cuentos del mundo Sean de hadas Monstros Piratas Ninjas Etc Resulta que un día Una narradora malvada Se reveló Para cambiar el universo Y formar el suyo propio Por jugar con el flujo Del espacio-tiempo Un día La magia oscura Tomó la forma De un volcán gigante Y estalló El universo Y este estaba a punto De destruirlo Para impedirlo Otro narrador Viajó a ese mundo Y los separó En diferentes tierras Formando así El multiverso Originalmente Ever After High Y Monster High Y Monster High Eran parte De la misma tierra Pero por la crisis Universal Tuvieron que separarse Junto a otras 15 tierras Sobrevivientes Que ahora forman El gran multiverso De las historias De esta historia Que es canónica Por cierto Tengo un video Donde hablo Más a detalle De todo Y explico Las 17 tierras Del multiverso De Monster High Y Ever After High Y como están conectadas Te invito a verlos Si viste varias películas De Monster High Notarás que el clasismo Y el racismo Es el pan de cada día En este mundo Los vampiros Son los únicos monstruos De clase alta Que aún manejan Una monarquía Se sabe que Durante milenios Los vampiros Tuvieron en bajas Condiciones de vida A los hombres lobo Por el simple hecho De ser hombres lobo Siendo la especie A la cual los vampiros Le tienen más desprecio En la película De vampiros versus lobos Se muestra la vida De altos lujos Que tienen los vampiros Y su actitud de soberbia Frente a otros monstruos Tratándolos como basura Por su estatus social Y utilizando a los zombies Como literalmente esclavos Ya si vamos a los humanos Estos tienen repudio total A los monstruos Por ser diferentes Llegando al punto De incluso matarlos En peques especiales del año Dedicadas a exterminar monstruos Y todo esto Se ha mencionado A lo largo de No pero eso al final Lo que era falso El clasismo Y racismo En el mundo de Monster High No que eso al final Era falso Lo de que los mandaban A matar Si en el pasado Era así pues Y se perpetuó Todo eso Y Como marcar esto Sin que me miren mal Pero ya lo han mencionado Tantas personas Que tuve que ponerlo aquí Las muñecas de la generación 1 De Monster High Tienen tres estaturas base Esas son las muñecas Tipo hermana menor Las tipo estándar Y las tipo hermana mayor Que son las muñecas adultas Con cuerpos más altos Resulta que las muñecas adultas Por el hecho de ser adultas Tienen senos más grandes Que las demás Solo que Operetta Rompe esa regla Sin ninguna razón Operetta Es la única muñeca De tamaño estándar Que tiene senos más grandes De lo normal Casi tan grandes Me gusta mucho el diseño De esa Monster High Colocándole ropa De otras muñecas Notarás que le quedan Apretadas el pecho Pero no es la única así Si vamos con Gigi Sus caderas son tan grandes Que ningún pantalón le entra Por lo que en conclusión Operetta es la más chichona Del colegio Y Gigi la más nalgona Pasemos ya al siguiente punto Es como Este tier list Todo raro Que hay De Games Impact Entiendo Quien tiene Los héroes Más grande Pero no tienen Dos como El mismo modelo Base No o sea Es como que Agarran el modelo En 3D Le sacan El área Por así decirlo Y así van Asegurir Yo los veo Igual O sea No A ver En segundo Eso Claro claro Pero me refiero Que en el modelo 3D Lo sacan Y eso Basically Increíble Pero Es un poco más XD Porque este Se dan cuenta Porque no le entra La ropa A las muñecas Claro Pero en el otro Alguien se tomó El tiempo De hacer Si 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 Por eso Pero la cosa No funciona así Es el tema Que ayer Se tomó El tiempo De hacer Al ser Una nueva Reinterpretación Del personaje Así que si Mattel Quiere utilizar El diseño Clásico De Frankie En la nueva Generación 3 Tendrá que pagar La Universal Pero como esto No es algo Rentable Fue mejor Cambiarle el color Azul Y esa es la razón De por qué Frankie Ahora es tan diferente No mira tú Continuemos con Frankie Y como dice Este punto Frankie es uno De los personajes Más poderosos De la ficción En general Y para explicarlo Veamos la lista De poderes De Frankie Frankie Tiene control Magnético Similar a Magneto De los X-Men Frankie le podría Hacer pelea a Santi Electroquinesis Que es el control De la electricidad También tiene el loco Poder de extraer El alma de las personas Para moverlas A otros cuerpos Puede separarse De manera muy parecida A Bucky De One Piece También tiene control De la chispa De la vida Que es la energía De la vida En el universo Mosukai Por lo que Frankie Es capaz de crear Vida como un dios Así como quitarla Y además de eso Tiene un poder Mucho más grande La cronokinesis Que es el poder Del control Del tiempo Y con esto Podemos asegurar Que Frankie Puede fulminar A quien sea Con un solo golpe Velocidad Es igual A distancia Sobre tiempo Si Frankie Recorre cualquier Distancia Con el tiempo Detenido Está recorriendo Una distancia En 0 segundos Si se divide Cualquier distancia Entre 0 Tenemos infinito Por consiguiente La fuerza de Frankie También es infinita Según el cálculo De la energía cinética En resumen La única manera Que alguien Pueda pelear Mano a mano Contra Frankie Es algún otro personaje Que también pueda Detener el tiempo Por completo Y si tenemos en cuenta Los muchos demás poderes De Frankie Ella fácilmente Puede volarse De una cachetada Superman A Goku Y al tío pelado Ese de color azul Ya no es Goku Le gana Ahora es Frankie Le gana Sigamos con Frankie Pero ahora Frankie De la generación 3 Para quien no esté enterado En la nueva serie Frankie tiene su cuerpo Compuesto con partes De humanos muertos Esto es de resaltar Porque en la serie original No era así En la primera generación Tanto Frankie Como sus padres Estaban hechos De manera sintética Con partes de tela En otras palabras Frankie era una muñeca viviente Pero ahora Como la generación 3 No tiene reparos En mostrar escenas Un tanto grotescas Ya han explicado Que Frankie Tiene partes muertas Sin descomposición En su cuerpo Tanto partes de hombres Como de mujeres Siendo este el motivo Por el que Frankie Ahora es no binario Soy Frankie Nuestro nombre es Ella, ella Que así lo pusieron así Así lo pusieron Sí, no lo hicieron así En el caso de Monster High Fueron dos muñecas En concreto Astra Nova Y las Inner Monster En el caso de Astra Nova Su muñeca fue lanzada Con un color azul oscuro Pero en internet Se dice que su aspecto Incomodó a muchos padres Por ser de piel oscura Y esa fue la razón Por la que se lanzó De nuevo a Astra Nova Pero ahora con una piel Mucho más clara No sé que tan cierto sea esto Pero viendo que durante años Muchos se quejaron de Barbie Tiene sentido La que sí tiene mucho más sentido Fueron las Inner Monster Estas fueron una línea De muñecas personalizables Lo especial de estas muñecas Es que tenían la capacidad De cambiar sus ojos Con un mecanismo especial En tus ojos Podías darle ojos negros Bastante diabólicos Y además Podías colocarle órganos internos A la muñeca Como corazones Polmones O llenar su estómago de gusanos Estaba acá Pero de niña Si me hubiese dado como Oh Lo demasiado terrorífico Para las niñas Así que en menos de lo esperado Las Inner Monster Fueron sacadas del mercado Una línea de muñeca Super creativa Mutilada por padres de orones Una lástima Gulaio Pichelle Esperanza Creo que ya llegó mi hermano Ella fue creada artificialmente Usando una masa pegajosa De color rosa En un laboratorio Luego de nacer Fue entregada por su creador A un circo ambulante Para que le diera hogar Lo curioso de todo esto Es su creador Un científico Que se hace llamar Con las iniciales De su nombre RS De ese científico Solo se conocen Sus iniciales Y una carta Que le dejó A Gulaio Antes de desaparecer Y aquí es donde inicia La teoría La película De fusiones Volví Demuestra como las chicas Aprendieron a viajar En el tiempo Y conocieron la fórmula De la chispa de la vida Que es la fórmula Para crear vida En el universo De Bossel High Con estos dos conceptos En mente Se tiene la teoría De que Robeca del futuro Viajó al año 2000 Para crear una forma De vida perfecta Con la fórmula Perfeccionada De la chispa de la vida De ahí las iniciales Del creador De Cryopy RS Es decir Robeca Steam Y para que esto Se vea más convincente En la película De fusión es veloznante Robeca viajó al pasado Y fue ella Quien le reveló A su creador El cómo crear vida Generándose una paradoja Temporal Donde Robeca Fue responsable De su propia creación Al viajar al pasado Creando así La chispa de la vida Por tal motivo La Robeca del futuro Viajaría al pasado De nuevo Para generar Un nuevo bucle temporal Donde ahora Ella nuevamente Les enseñaría A los seres del pasado A crear vida Solo que esta vez De la manera perfecta Por lo que Robeca del futuro Podría ser la creadora Y madre de Gulaio Pijelentón La pandemia En 2020 Fue un periodo caótico Para el mundo Con el encierro en casa Había que hacer algo Para no caer en la tristeza Que se vivía en ese entonces Gracias a eso Aplicaciones como TikTok Se volvieron más populares Que nunca Por ese encierro en casa Muchos tuvieron más tiempo Libre de lo normal Como para recordar Cosas de su infancia Y entre esas cosas Olvidadas Estaba Monster High Fue entonces Cuando en 2020 Monster High Se volvió tendencia En TikTok Y habían cientos de personas Realizando maquillajes Y enseñando sus muñecas Fue gracias a ese renacimiento De TikTok Que Monster High Volvió a ser masivamente recordado Matel claramente Se dio cuenta de todo Dando luz verde Al relanzamiento De Monster High Para aprovechar La nueva popularidad De la marca Así que Si Monster High Está de vuelta Con nosotros Realmente le debemos Todo a TikTok Y a la pandemia Por más feo Que suene eso último ¿Quién diría Que el COVID Si dejó algo positivo Después de todo? Suena loco Pero tiene su punto Como expliqué En el punto De las primers Cuando salieron Las muñecas De Equestria Girls Estas le robaron A Monster High Toda su popularidad Acaparando el mercado De las muñecas Sumado a eso Fue ¿Y siguen saliendo Las Equestria Girls? Si, no No Supongo que si Pero en versión más chapa ¿Con qué en versión más chapa? Sin articulaciones Para Disney No era justo Que Mattel produjera Otra marca de princesas Que compitieran con las suyas Al ya no tener las princesas Gran parte De la popularidad De las Ever After High Y las Monster High Fue por La calidad de sus muñecas Cuando sacaron Una colección Donde la calidad De la segunda generación Donde la calidad Estaba más Meh O sea Como muñeca Barbie estándar Fue como No, no No consiguió Tantas ventas Lo que llamó Mucho la atención Pues eso Las articulaciones La personalización Entre cada muñeca Y la ropa Que tenían Como en el antiguo Egipto Y otras civilizaciones Era como que el incesto Se cree que En lugar de ser hermanas Nefera es madre de Cleo Tendría sentido Pero no mames Está bien turbio Además Toda esa teoría De incesto Es solo del fandom latino A causa del doblaje Porque en inglés Como en otros idiomas Jamás se menciona La extraña cercanía Entre Nefera y su padre En resumen Los del doblaje latino De Monster High Son unos norteños La nueva generación Trece Monster High Ha tenido bastantes libertades Permitidas por Nickelodeon Entre ellas Tenemos al infierno En la nueva serie Se ha revelado Que el padre de Heath Es Hades El dios del inframundo Y que además Ahora hay un mundo Así que en la nueva generación El infierno Es algo canónico Entre este deseo Se muestra Que Claude Y sus amigos Quieren asistir A un programa De concursos extremos Llamado Morir en el Intento Se explica que nunca antes Nadie ha ganado el juego Y todos han muerto En el intento El programa lleva décadas En edición En el mundo de Monster High Por lo que solo Nos queda pensar Cuantas personas y monstruos Han muerto brutalmente En vivo por televisión Y la peor parte Es que este programa Es sumamente popular Por lo que la muerte Es un entretenimiento Lucrativo en el universo Monster High Lo cual es Super turbio Que épico En 2022 Se reveló Que Claudine De la generación 1 Es lesbiana Para muchos Algo sacados Sin fundamentos Pero todo va más allá En 2014 Salió este pack doble De Vipery y Claudine Todo normal Un par de chicas juntas Maquillándose La cosa es Bueno Yo siempre intento decir Que no es tanto Que lo mencionen Si no es que Porque lo mencionan Pero yo entiendo Que la gente se queja Porque hay gente Que se queja Porque si Se queja De que sea Eso Normalmente digo Buah Es que yo entiendo Que la gente Se queje Porque Porque no tiene sentido Que un personaje Anuncie Así como Uno no va diciendo Como sus cosas Personales por la calle Pero claro Luego recuerdo Que la gente Que se queja No es porque sepa eso Sino porque de verdad Le molesta Que un personaje Sea LGBT Claro Y aparte Ahí se quejaron No es que lo anunciaron Simplemente subieron Un dibujo De las dos Y la mano Está en la cadera Peor todavía Tuvieron que rehacer El arte De la caja De venta Y quitarle la mano Que estaba en la cadera De la otra chica Y por eso Nunca confirmaron Antes De que Claudine Era desviante Porque no podían Descirlo Un lugar Donde haya estado Holt Sin su permiso Jackson despierta Sin tener Ningún recuerdo De lo sucedido La peor parte No es que Holt Dominara Ante el cuerpo De Jackson Sino que La transformación Del cambio de mentes Es dolorosa Para él Es muy sorprendente Que en su tiempo El sencido popular Muñecas Las hacen Y los padres Así como Ah Está bien Pero después La muñeca Pone la mano Donde no debe A otra chica No Quítenlo La sombra De Holt Sintiéndoles Quienes Los rodean Sino que también Es un vida Al transformarse Y liberar El otro ser Que habita En su cabeza Ah mira Aparece a Risa Buena Risa Tigüina 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 Siena Siena Hacienda Se cuenta Que los poseedores De la muñeca De Twyla Sienten voces Por las noches U objetos Que secan De las repisas De sus casas Creando un ambiente De incomodidad En sus hogares Twyla Es una muñeca Con ojos Que brillan En la oscuridad Lo que aumenta Su aura De misterio Por las noches Cuéntame ¿Has vivido Alguna experiencia Paranormal Con Twyla? Ay que raro Me está quedando La ogro Por dios No me goza Hay algo que estoy Haciendo mal Pero no Creo que es los ojos Para pensar Solo tengan en cuenta Que un ricordo Y un zombie Tuvieron un hijo Ahora vayamos Al grano En un episodio De la temporada 3 Vemos a un chico Cuando acercas mucho Parece como si fueran Con crayolas O algo así Está muy bonito Y podemos concluir Que en el punto de monstruo Gracias Los centauros Son el resultado De la procreación De humanos Y yeguas Amigo Eso sí que está Bien turbio Parece chiste Pero deja de serlo Cuando lo ves bien En la primera generación Está Marisol Coxie Un monstruo peruano Cuya temática Son los pies En la serie se explica Que en su pueblo El monstruo picho Perú Los pies Son el más grande Símbolo de belleza Y que únicamente Una monstruo peruana Es bella Si tiene las patas grandes Está chistoso Y podemos dejarlo pasar Lo que no podemos dejar pasar Es la generación 3 En esta nueva serie Podemos ver Varias menciones A pies Y chistes de pies Como a mensurar En canciones Que las patas de Frankie Huelen a tocino Además en un capítulo Se menciona Que es atractivo Que las chicas monstruos Tengan las axilas peludas De hecho De hecho en una escena Cuando Claudín Se transforma en humana Draculaura la mira mal Por tener axilas depiladas Y diciendo que esto No es atractivo Para los monstruos Está de más decir Que esos chistes Son bien raros Pero lo peor viene Cuando recordamos Que esta nueva serie Fue hecha por Nickelodeon El canal rey de los fetiches Y hogar de su padre Y el actor de patas Maldito Antes de que Monster High Saliera como una serie animada Como la conocimos Salieron una serie De cuatro libros Con story original La horrible story original Diría yo En estos libros La protagonista es Melody Una chica humana La cual es un self insert De la autora Eso no es necesariamente malo El horror viene Cuando tenemos La edad de la escritora En ese entonces En los libros originales De Monster High Podemos leer Descripciones bastante gráficas Donde se narran a detalles Besos lascivos Con bastantes fluidos De por medio En estas partes del libro Vimos como se explica Que Melody La protagonista Se besa con Jackson y Deuce Para provocarle celos a Cleo Recordemos que esto Se lanzó como un libro De niñas Para promocionar El lanzamiento De las primeras muñecas Monster High Por lo que la narrativa No es para nada apta Para las pequeñas La peor parte Es recordar que Melody Es una intersección De la autora del libro Por lo que ella misma Se plasmó en su libro Como quería besarse Afasionadamente Que con dos adolescentes Solo imagina Solo imagina que tu padre Muera Y de la nada No, ahora son muy cachetotas Parece un bow Pero ya no es tu papá Pero ya no es tu papá Ahora es un cuerpo sin alma Que vagará por las calles Con el rostro de tu padre muerto El mundo de Monster High Es bastante terrorífico Si lo besa de Dagi Para quien no lo sepa El lema de Monster High Es el Sé tú mismo Sé único Sé un monstruo Teniendo como mensaje El respeto y la tolerancia Sé tú misma Sé única Sé monstruosa De eso se trata Monster High Celebramos las imperfecciones de todos Aquí hay un lugar para cada monstruo Claro, y con esa frase Es normal que hagan todo el tipo de propaganda Sí Claro, es un buen movimiento de marketing Desde el principio Siempre fueron las bases de la marca Igual de respetuosos Pero no es así Desafortunadamente Por muchos inadaptados Se le ha dado una pésima imagen Al fandom de Monster High En el fandom Se ha hecho resonar Cuando muchos criticaron El personaje de Draculaura G3 Y a la propia actriz Que la interpreta Por supuestamente ser gorda Dándole cientos de insultos En redes sociales Al igual que a Frankie Que insultaron a su actor Por ser trans E interpretar a Frankie Que ahora es no binario Y en el caso de Laguna Atacaron con amenazas de muerte A su actriz de doblaje Diciéndole que no tiene permitido Interpretar a Laguna Por eso, no fue porque parecían muy adultas Ya que resulta que ahora Laguna es de Honduras Y como la actriz no lo es Entonces es apropiación Que piso En serio En serio Sí En su serie Nos presenta una extraña Y repugnante historia Que dice con Jackson Siendo el infiel a Frankie Pero a medida que avanza la serie Vemos como todo se va torciendo Una historia llena de temas Como la drogadicción Cesto Abortos Hace cichatos Y demás temas oscuros Mostrándolos de la peor manera posible En un incómodo ambiente psicótico Resultado de la mente De alguien que se nota Que no está En su mejor estado mental Es una serie parodia de mal gusto Pero lo que llama la atención Es que este tipo estaba tan demente Como para grabar casi 200 capítulos Esta fea serie Tuvo una gran cantidad de vistas En su época Transformándola en una especie De obra de culto Buscada por los internautas estadounidenses Pues Terminé Ah no Falta lo más De Falta el Los pájaros Vale Vamos a hacer así Vamos a poner acá Dracos Y aquí Ponemos esto Colo verde Va a hacer esto rápido Vamos a hacer esto rápido Un día Spectra y su familia Escapan para evitar ser capturados Por su tío Que realizó un golpe de estado En su reino Un día Spectra muere Transformándose en fantasma Y la propia Spectra Sabe cómo falleció Pero curiosamente Gowle sí lo sabe Guardando antiguos documentos Donde se cuenta Cómo fue la muerte de Spectra Cuando Gowle le cuenta A Spectra cómo murió Spectra rompe en llanto Y Gowle le promete Que no le contará a nadie Cómo falleció Aquí es cuando inicia Esta oscura teoría Cuando Spectra era humana Fue capturada Y torturada Por su tío Hasta la muerte Entonces cuando Gowle Dejó su cuerpo Se transformó En una fantasma Tomando el nombre De Spectra Y su cuerpo vacío Y en descomposición Cobró vida Transformándose en un zombie Y ese zombie Tomaría la identidad De Gowle Por eso mismo Es que Gowle Es la única persona Que sabe cómo murió Spectra Porque cuando estaban vivas Ambas fueron parte De un mismo cuerpo Ambas fueron cuerpo y alma Ambas eran un mismo ser Oh Muchísimos personajes De Monster High Ambas eran un pasado Que te dolias Y incluso Con destinos igual de terribles Como ejemplo Tenemos a Ruella Dechando a su padre Negro Literalmente negro Sé que Es curioso Que la mayoría De estas fichas Lo hacen gente Que dibuja En colores Y todo extremos Como el negro Se me hace curioso Porque nadie usa negro Puro Si no es palainar Si o no Aunque le puedes igual Variar un poquito Porque en la época No se hizo tanto negro Si si Por eso Por eso Pero me refiero Que en las plantillas Están colores muy fuertes A veces no usan Encerrada en su tumba Por más de 1300 años Sin poder escapar Compartiendo el mismo destino De Dráculaura Verá morir a todos A su alrededor Jackson sufre Al transformarse Y Hudo Literalmente fue creado Para sufrir por la eternidad Si continuó Con este punto No terminamos nunca Tras esa fachada colorida Monster High Esconde historias Sumamente tristes Y perturbadoras En Gold's Rule Se explica que durante siglos La tradición de Halloween Es capturar a los monstruos Para ejecutarlos Literalmente eso Es lo primero que se muestra Cuando empieza la película El hecho de que un día del año Se ha dedicado En capturar y torturar monstruos Ya es aterrador Pero se pone peor Cuando en la misma película Vemos como cientos de humanos Se reúnen para ver Como ejecutarán a Holt En una terrible máquina de tortura Que tritura su cuerpo lentamente Y si tenemos en cuenta Que ese castigo Es legal en este mundo Nos damos cuenta Que el universo Monster High Es bastante oscuro Para hacer una serie de muñecas Esto no sé cómo decirlo Si que me tiren el video Creo que muchos sabemos La historia de la carra Y Marí del Pony Esto realmente es un meme de internet Uno grotesco Pero no deja de ser un meme Monster High Tiene su equivalente Pero muchísimo peor Y desafortunadamente No es un chiste En páginas para adultos Hay un terrible movimiento De hombres adultos Que se graban Hecha culo Encima de sus muñecas Y comparten sus videos Con otras personas Que tienen el turismo Retorcido justo Curiosamente Únicamente lo hacen Con muñecas De Monster High Teniendo una fuerte fijación Por la pequeña Draculaura Pero por lo que yo sé Eso es cuestión De un montón de fandoms Sí Cerremos el iceberg Sí Pero se mencionó Lo del meme De Mario Pony Subió una popular serie De videos Jugando con sus muñecas En esta historia Claude deja embarazada A Draculaura Por tal motivo Claude y Draculaura Se casan Para cuidar de su hija Si tenemos en cuenta Que Al menos son responsables Y se casaron Para cuidarla Cuando Draculaura Tiene un segundo embarazo Pero ocurre un problema En el parto Y Draculaura Y su hija mueren Tras eso Entra una fuerte depresión Perdiendo las ganas De vivir Entonces Claude Regresa a ser No habla de Cleo Pero como Cleo Ode a la hija de Draculaura La empieza a maltratar en casa De las peores maneras Cuando Claude no está En la historia Vemos maldita infantil Asesinatos Violencia familiar Drogación y abortos Incluso escenas de ser Bastante gráficas Cuando el tiempo pasa Cleo tiene un hijo con Claude Pero termina En un aborto espontáneo Ahí pasa el tiempo Y se revela Que Draculaura Jamás murió Sino que durante años Cleo la tuvo secuestrada En su sótano Para torturarla Porque ella siempre estuvo Enamorada de Claude Entre muchos golpes Draculaura termina Al borde de la muerte Hasta ser salvada Por Néfera Quien mata a Cleo En un cuarto lleno De gas tóxico Toda esta horrible historia Es contada de manera Muy seria Y bastante gráfica Y detallada Dejándonos preocupados Ya que toda esta historia Es una parodia muy turbia Eso hay que decirlo Ya, pero lo hizo una niña Esa es la empeora Ah, ah, bueno No había escuchado La parte de que lo hizo una niña Lo dijo la última Que todo esto aumenta Cuando te das cuenta Que quien lo hizo Fue una niña De 11 por ahí Se acabó el video Bueno Datos perturbadores Que no necesitaba Pero ya lo sabes Pero ya lo sé Así que Let's go Ahora se da Todos muy equis Desde las Monster High Si hubiese cuidado Bien mis muñecas Si no hubiese dejado Que mis hermanas Toquen mis muñecas Ahorita las podría Haber vendido muy caras Os odio Dice Es que ya no se venden Esas muñecas Siempre se aprende Algo nuevo Exactamente Monster Monster High El iceberg De Hora de aventura No debió volver Lo malo y lo bueno Lo malo de ser bueno A ver No me sale Otro video Rango calificando Casas 3 Transmitido Hace No me sale Dice que está jugando De esos juegos indies En el que sacas un cuaderno Para estar al tanto de todo No sé Debe ser uno con mucho texto Y que te da informaciones puntales Que luego tienes que saber Más adelante Hace 11 horas Uh Otro de viendo casas Les apetece Para que sepan Donde van a vivir Si se van a España No vayan a España chicos Tampoco vayan a Estados Unidos Querido El iceberg De Barbie Viva Alemania Es en Alemania Donde tienen la costumbre De abrir las ventanas Para tener el aire frío Frío I know No Ahí es donde Los perros van al colegio No pero también Lo del aire frío ¿Cómo así? Que A veces me aparecen shorts De una chica Que tiene Se casó con un alemán Y pues tiene su hija Y viven allá Ajá Y me hace gracia Porque cuenta historias De la niña Y como Padre alemán Madre mexicana Entonces aprende Los dos idiomas Y es curioso Cómo aprende Pero la cosa dice Que allá Los alemanes Tienen la costumbre De que Apenas despiertan Abren todas las ventanas Para que el aire frío De la mañana Recorra toda la casa Es como Tiene un nombre Eso Ventilar La chica lo que hace Ajá La chica lo que hace Porque no soporta Porque son muy Los alemanes Soportan mucho Esas bajas temperaturas Ya que crecieron ahí Para ellos es normal Claro Pero para ella no Entonces lo que hace Es esconderse en el baño Cuando abren eso Para estar calentita Tú 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 Chale Si se dieron cuenta Que sale la llamada Del Discord ¿Cómo así? Ah sí pues Ah No sale Sale la de Minerva Ah es verdad Están en el stream Están en el stream Chicos Digan hola Es que ni siquiera Están ahí Pues sí Pero no sale Ni que están hablando No porque no identifica O sea Solo identifica Sí Vania Así identifica No Cuando a ti te aparece La burbujita verde Ah Claro 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 Cierto Cierto Si no te aparece Como así Si Les sale Una Ahí sale He conseguido Que me salga La miniatura Que yo quería Esta vez ¿No es increíble? Dejen más Muchísimas Están vigilándolos ¿No es increíble? Para mí es increíble Normalmente No ocurre Es la primera vez Pundo early Que diga Cárcel Un poco detrás De las rejas Diría luego Para jugar Gente Pero tengo tarea Literal O sea Literal Ahorita me estoy jugando El no poder enviar la tarea Por terminar esto Es más importante La tarea Bueno Sí Antes en YouTube Tú montabas el tema Del directo Y pum Te salía como lo ponías ¿Vale? Martín Muchísimas gracias Un besazo Te salía exactamente Como lo ponías Después Empezaron a hacer Cosas raras De la tarea Porque estás haciendo Un estudio De modernización Del estilo impresionista De Van Gogh La de la transmisión anterior O no te vamos a poner nada O nos vamos a inventar algo ¿Cómo estás? O nos vamos a inventar algo Les daba así Lo que viene siendo Un poquito igual Y hoy Hoy Solo lo he tenido que poner Dos veces En Mi ¿Cómo estás? Felicidades Muchas gracias Tuve que escribirlo todo una vez Y luego me volvió a pedir Que pusiera exactamente lo mismo Otra vez Pero ha salido El título está bien La foto está bien Yo estoy flipando José Ángel ¿Cómo estás? Buenos días Rango guapo Buenos días ¿Cómo estáis vosotros Chicos? Is this real This is real This is real Dios que alegría Rango te lo mereces Gracias Saúl ¿Cómo estás? Rango Son las 6 de la mañana Y justo cuando iba a dormir Veo que estás en directo Si yo hoy no he dormido Prácticamente nada O sea A las ojeras Pero ahí estamos Cumia ¿Cómo estás? Pero ahí estamos Gente Ahí estamos Por fin C cumplió C cumplió Todos sabéis El año pasado Me Pedro ¿Cómo estás? El año pasado Me compré una casa Era lejos Quedaba lejos De donde vivo ahora Y desgraciadamente El asunto no salió bien Al final la vendí Ha sido más o menos Un año De lo que está diciendo Rango No sé si iba a ser uno De estos nombres Que tiene significado Leernos juntos Pero no Parece mentira Pero ha sido casi un año O sea Casi 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 un año De hecho De cuando compré Si la casa Bueno Ya de ponernos Para irnos para ella Y tal Más eso Más o menos No sé si no habrá Sido pum El año Tarek ¿Qué tal? Hola Rango S-I-I-P-O-R-F-I-N En la casa Felicidades W Más o menos un año O sea Ha sido casi casi justo El darse los tiazo Levantarse Y volver a hacer Mau ¿Qué tal? Ha venido a ser Más o menos un año La verdad es que Casi parece a propósito Pero no ha sido a propósito Eeeh Sansplayer Muchísimas gracias ¿Qué tal? Dios qué alegría Rango Te lo mereces Gracias tío Eeeh Y eso No os tengo fotos Pensé en igual Enseñaros algunas fotos Ahora o no Pero decidí que mejor Cuando vaya Y lo grabo bien Y tal Nos sentamos ¿Qué tal? Felicidades Rango No sabes cuánto me alegro Cara muy sonrisa Muchas gracias Ya tiene casa Rango Básicamente Me viene bastante bien La verdad no es en la propia Coruña Porque en Coruña Encontrar una como esa Es imposible Meisa ¿Qué tal? Entonces hay de ESP ACH y TEO Hay despachitos Qué alegría Sí que hay despachitos Eeeh Eso no es en la propia Coruña Pero me queda relativamente cerca Caos ¿Qué tal? Despachito Despachito Me queda relativamente cerca Así que guay Voy a poder venir a Coruña Cuando haga falta Y todo lo demás Tiene todos los servicios Que necesito cerca también Andreu ¿Qué tal? A ver no está en plan De que salgo y tengo la tienda Pero bueno mira Caminar igual me viene bien Igual tener una casa De salgo y tengo una tienda Son de las caras Así que Salgo y camino un poco Y tengo una tienda Y es bueno la verdad Igual hasta me es positivo Caminar un poquito más Yo salgo y tengo 80 tiendas Es porque cuando mi abuelito Construyó esta casa No tiene problema No es chiquitita No había nada No había nada Yo era joven Esto era Pampa Exactamente A ver gente Que les parece Ya está todo pintado Por eso por eso Van a dibujar las lianas de Vania Pero esos son detalles Por eso Vamos a hacer esto de aquí Primero Lianas de Vania Color hoja de Vania Me lo planteé ese día Agarramos eso Un poquito más oscuras Un poquito más oscuras Agarramos el pincel Lo ponemos así Cuenta y los dos Tengo mucho espacio Yo estaba en un modo En plan de Solo voy a estar yo El resto de mi vida Un solito Así que voy a Voy a comprar algo pequeño Pedro Muchísimas gracias Por haber jugado a Persona 3 Espero que ayude a pagar Las pérdidas de la serie Gracias Entonces estaba en plan de Pues me busco algo pequeño Que además será más barato Desgol ¿Cómo estás? Pero no encontré La verdad Estaba buscando algo Que me molase A ver Idealmente Yo quería una casa Porque un piso está bien Y ya os digo Fue lo que más busqué A lo largo del año Mina ¿Qué tal? Rango hermoso Felicidades guapos Muchas gracias Yo lo que más buscaba Era un piso pequeño ¿Vale? Algo en plan estudio Lo típico de que a lo mejor El salón y la cocina Son la misma cosa Tienen una habitación Un baño Y ya está Y decía yo Esto tiene que ser más barato Pues no Hostia P.U.T.A Hostia P.U.T.A Hostia P.U.T.A Hostia P.U.T.A R-A-N-G-U-E-X-P-I-R-I-E-N-S Vamos joder Anoche acabo de volver a ver El final de los directos De Lidl Inferno Levantarme con una buena La buena noticia Es catártico Quiero llorar Mereces feliz Gracias Mac Eh Eh Pero pues Es carísima esa mierda Que susto tío Pensé que tenía alguien detrás Se ha jodido De hecho Hoy mismo Hoy mismo Que bueno Debería Hoy mismo Que de hecho Ya sabréis Como va el tema Pero Abatell Me ha mandado Un correo Que aún no lo había abierto Simplemente lo tenía aquí De aviso Servicio Suspendido Por impago Lupi ¿Qué tal? No creo Me gusta como terminó Y ya está bien Hola Fernando Como hemos ido informándole Yori ¿Qué tal? Grande Oco Gamer Siempre Como hemos ido informándole No hemos recibido El pago de tu factura ¿Os acordáis? El pago que ellos Me dijeron que rechazase Como parte del proceso Para darme de baja Lansino ¿Cómo estás? No Por lo que hemos procedido Suspender temporalmente No Temporalmente No Suspéndemelo de verdad Antonian ¿Qué tal? Felicidades R-A-N-G-U Me alegre Que alguien tan bueno Como tú Por fin Logre una de sus metas Muchas gracias Gracias por las risas Y el cariño A vosotros Chicos Alorpa ¿Qué tal? Felicidades Rangu Mira Rangu Soy un cherry No es cierto Temporalmente Los servicios contratados Con nuestra compañía El importe total Adeudado Es de 30 pavos Hijos de perra Alex Alex Vaplay ¿Cómo estás? Hijos de perra Y los costes Extra 4,84 Y 12,10 Es que esto es magnífico Viken ¿Cómo estás? No creo que debería ir así de flojo Debería ir más tensionado No van ¿Lo que dices? Te diría que incluso aprovechas el de la pierna No tenía pensado En plan de Esta es la calle Y el de la mano El de la mano A mi brazo O a la cintura A la cintura Tiene más sentido No No da tanta corva Da como Una Este Ush Solo mucho Ah, sí Ush O sea Una Ush Que vaya a tu cintura Como cuando se hace una onda Con látigo Y Hace esa forma Como látigo Ok Desde acá Desde tu propia mano Entonces Una persona tan bella Como tú Se lo mereces Pero muchas gracias Eh, eh Barney Joder ¿Estás a tope hoy? ¿Qué está pasando? Barney ¿Qué tal? Lo primero que oigo Es bastante grande Ay Muy Muy grande Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo también lo espero Eh, eh Juan Sbaoth ¿Qué tal? Hola Rangus Felicidades No sé si te acuerdes de mí Soy el chico que se mudó a Nueva Zelanda No me puedo pasar mucho por el cambio horario Acá son las 12 Ahora me iré a dormir Descansa Pues, eh, eh Stormo ¿Qué tal? Estáis a tope Toma mi dinero Rangus Muchas felicidades y ánimo Gracias O sea, hice Hice lo que ellos me dijeron ¿Vale? Y a cambio de hacer lo que ellos me dijeron Ahora me quieren cobrar más dinero Y yo solo quería darme de baja Y ahora me están dando de baja ellos Pero temporalmente Y por no pagar lo que ellos me dijeron Que no pagasen Ahí está Vale Toma los que tapo parte De... Del esto Pero bueno Da igual Supongo Sí, manchita No tienes nada más en el brazo Ay, sí, el guante No, no Parece la de ese lazo Ah, no Parece la de ese lazo Te facilita las cosas Porque pensaba que eran baratos Y resulta que no Vale, pero esto va en donde dice Vania Espero que sigas así Y seas verdaderamente feliz Muchas gracias Te lo mereces por todo Lo bueno que haces por todos nosotros Qué majos es conmigo Capitán Alex Muchas gracias Entonces Los precios Realmente De una casa de estas De dos, tres habitaciones Y uno o dos baños Y de un exceso Me encanta que Con la liana le tapé La cara Siempre he tomado la cara O a este, o a este A uno de los dos le tapo La casa gamer La gaming house Y Eric se muda conmigo Nada, es bueno Eh Calan, ¿qué tal? Esto de aquí tendría que ser más delgado Está muy grueso también Gracias Vamos a vivir todos con Rangu Let's go Adrián, ¿qué tal? Muchísimas felicidades Rangu Estoy muy feliz por ti Te mereces Gracias Bueno, no entendí Lo que dijo Ariza Solo había un paso A volver a lo que yo quería De verdad Claro Es que a ver Raúl, ¿qué tal? No era solo el tema de Bah, es que no No voy a necesitar espacio También un poco el tema de Ya me da igual todo No quiero nada ¿Qué más arriba? Nada me hacía ¿Qué más arriba? Corby, ¿cómo estás? ¿Cómo así? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estaba un poco en plan de ¿Y pa' qué sueños? O sea Yo me imaginaba En la casa de mis sueños Y en plan de No sé ¿Pasó nada? ¿Qué tal? Es que sigo sin entender El contexto ahorita La felicidad que no solo yo Sino que todos sentimos Es indescribible Como meros observadores De todo lo que conllevó Este año ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si conoces lo que siembras Gordito, hermoso Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Al final Hice Ninguno de los personajes Que están aquí Son parejas Aunque sí Hay varias parejas Creo que hace poco Se murió una de De las frejas Creo Gracias Al final Es un entorno Un poco más privado Que para grabar Es mejor Así no molesto a los latinos ¿Qué más? El tenimiento Sino Pero felicidades Esperamos Parar 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 ¡No, está bien! El rato se veía feo, así que... ¡Pero no puedo quemar los antestans! Se dio cuenta que sale en pantalla. O sea, igual puedo hacer así, puedo hacer así y puedo hacer... ...Warp era... ...Warp, y hago así... ...Y así. No, era... ...Perspectiva, no. ¡Bri! ¿Deformar? ¿Deformar? ¿No está deformar? ¡Bes! Ah, acá está. Vale, lo dejo ahí. Con la azada. Xavier, ¿qué tal? Oh, Dios mío, mi primer superchat, 111. ¡Qué tensión! ¡Tres solas ranas! ¡Muchas gracias! Yo estaba súper motivado. Y cuando volvió, resulta que en toda la tarde yo había seguido dando. Y había un agujero. ¿Esto significa que tenemos sótano nuevo? Exacto, para vosotros. Tenía un agujero enorme, ¿vale? Pero enorme, donde estaba el propio camino, además. Y mi abuela no... ¡No! 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 ¡Buena, abuela, pero ahora podemos plantar un árbol! Era... Era... O sea, me podía meter yo dentro y me daba por aquí el agujero. ¡No, no, no, no! ¡Felicidades por la casa! ¡Te ordeno que quemes a todos sus fans! ¡No! ¡No, no, no era broma! ¡Rangot, no me quemes! ¡Que yo solo soy fan del Super Jueves! Aquí el agujero. Luego lo tuvo que tapar mi abuelo. No, Rangot, no me quemes. No soy un verdadero fan. Me gustaba mucho ir a la... Bueno, no granja, pero ir al huertito y tal. Me lo pasaba genial. A mí siempre me ha gustado tener eso. No a lo mejor para vivir de una granja. Pero sí el hecho de tener mis tomatitos y mis patatuelas y mis pimientos, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Si, mi mamá también quiere eso. O sea, ella solo quiere su casa, pero en su vez que es estar cultivando cositas. Es que es una buena forma de estar pasando el rato. Ni siquiera me gusta el melón. ¡No! ¡Justo le tapo la cara al este de la máquina! Vamos a tener que modificarlo también. Rangot, admítelo. Los directos de Mirando Casas por Internet en realidad eras tú enseñándonos todas las casas que te ibas a comprar como buen youtuber. Exacto. Las de un millón me costaron un poco más, pero bueno, con las donaciones de hoy ya está. Por el tiempo no me cobraron mi donación anterior, así que te mando más dinero... Hasta de ese... Si supieras la cantidad de plantas que tiene su mamá en su casa. Gracias por todo Rangot. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Gracias a ti, Aiko. Que tiene muchas plantas en su casa gracias a su mamá. Mi mamá también tiene. No sé si tú te fijaste cuando estuviste aquí. La que estaba en la puerta de la cocina vi. ¿Cómo no viste todas las que estaban en la sala? Porque, no sé. Estaba sentado al lado de como ocho plantas. Pues, al final, cuando... No me fijé. Capas he estado distraído. Igual es que el suelo rojo llama más la atención. También. No, si fuera suelo blanco sí resaltan más las cosas que hay encima. Pero, guay, guay, la tengo. Pues, lo he dicho, no es pequeño. O no, ahora saben que tiene suelo rojo. ¿Tiene una pequeña pequeña para dos para extra, por si me vienen visitas o para el futuro? Samer, ¿cómo estás? Rangot, tengo una duda. Si quieres jugaras la continuación del juego de Mistero W11 o dejaras a Sara el juego de Miau. Olvide el nombre. Miau. Bueno, Kimigashine. Cuando terminen el juego y esté traducido, lo jugaré de nuevo. Vas a pasar de Rangu Game. Ah, ¿verdad? Que Rangu jugó el Kimigashine. Exacto. Yo Fome ya era. Pero cuando Rangu juega Kimigashine, yo también. Estás aquí en clip. Y luego ya, pues, lo normal. Una cocina, un comedor, salón, estas cosas. Y luego, fuera, tiene un buen jardincito. Es un poco raro, ¿vale? Porque es un poco en cuesta, pero ya tengo planes. Ya tengo planes al respecto. Voy a hacer bancales, ¿vale? Voy a escalonar una parte porque no es gigante, pero tampoco es de estos de un recuadrito, ¿sabéis? Karina, ¿qué tal? Muchas felicidades. Te mereces todo lo bonito, corazón brillante. Muchas gracias. No es gigante, pero tampoco es de estos chiquititos que son solo como un parche de hierba. Es un jardín. Paula, ¿cómo estás? Arriba de donde vivo, los de arriba tienen sus plantitas, como ahí al bordecito del balcón. Yo de verdad que me lo pensé ese día, ¿eh? ¿Por qué me planté? Lo cual para nosotros es un problema porque ellos no se preocupan, en lo más mínimo, cuando rían sus plantas o las limpias y todas esas cosas. Sus flores caen para nuestro lado, su tierra cae para nuestro lado, todo eso. Oh, no, ¿en serio? Sí. A veces cuando rían también cae para nuestro lado y pues baldear el balcón. Está complicado, pues. Es que... Uf. Porque no tiene desagüe. El balcón no tiene desagüe. Tengo el contenedor al lado. Tengo ahorros en mi cuenta, 5 euros. Muchas gracias, Nat. Eh, hay gente que no quiere. Eh, este pincel fue muy útil por la espada. Es un pincelador cerca del portal. A mí, o sea, me tiran huevo. Cuando estoy cansado por la noche voy a tirar la basura. Y falta lo importante, su protección de fuego de esta tipa. Jota, no, es de esta. Ah, algo más, así que contar, que sea medio interesante. Bueno, eso que tengo planes para el exterior, ¿vale? Planes de reforma, planes decorativos y planes de funcionalidad. La casa está bastante bien. O sea, está en buen estado. No es una casa nuevecita. Oni, ¿su casa? ¿Qué tal? Howdy, primero que nada, que felicidades, segundo de tanta donación ya te alcanza para otro despachito. La infinita te convenía por infinitos sótanos, ja, ja. Sí, pero han dado un montonazo. O sea, llevamos tranquilamente 200 euros, creo yo. Danes, ¿cómo estás? ¿Compraste la casa romana del siglo primero? ¿A quién no le va a gustar? Pues eso, está en bastante buen estado. Tengo que hacerle algunas cosillas, en plan... Ah, muchas gracias por la sub. Muchas gracias. ¿Quién fue? Gracias, gracias. Arisa. Arisa, ¿qué? Muchas gracias por el apoyo. Ay, lo borré. Se puso nervioso. Es que sí, gracias, Arisa. Gracias, gracias. Omitamos el hecho de que a Tunnel no le pusimos corazón. De hecho, sí estar hoy allí ya. Dale, por el hecho de que no tengo videos. Bueno, no tengo suficientes videos. Tengo muchos telas grabados. Y hay que ponerse la Arisa. Eso nunca pasó. Claro, claro. Vamos, gente. Arisa tiene la runa y no hace nada. Thunder nunca se enterará. Yo me estoy se olvidando. Lo amo. Como debe ser. Thunder, Arisa está con la runa que no hace absolutamente nada. Es la de proyección. La que te permite hacer cosas. Es la runa que te deja hacer cosas de runa. Felicidades, Arisa. Vamos, cinco de cincuenta para un nueve botes. Vamos. Creo que la vez que estuvimos más cerca fue en tu cumpleaños. Sí, ahí estuvieron cerquísima. Se fueron a la shit ustedes. Bueno, aún se puede intentar para el otro cumpleaños. No, 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 no. Es más, es más rentable que me ayuden con... Bueno, sé que ahora no estoy creando prácticamente contenido, pero en cuanto lo retome me ayuda más que lo compartan. Porque entonces si llegamos a la media de espectadores, conseguimos el partner y nos dan como ocho slots más. Eso es mucho mejor. Pero con el partner no te puedes ir a otro lado, creo. Estuvimos sin día y la verdad cojonudo, ¿eh? Juan Andrés, ¿qué tal? Ah, bueno, tienes razón. No tienes sótano, tienes fallado. Que aquí en Galicia se estila más. ¡Oh! ¡Qué guay, piquísimo! Como se quema el este, está como... ¡DAAA! ¡Me caigo! ¡Ahí le voy, te ayudo! Este de aquí, no sé si... No, este de aquí lo voy a dejar así por todos. ¡Vamos a la vera! Si quieres puedes hacer que de mi otra mano, la que no se ve, está saliendo un lazo para atraparlo. Estoy dando de velocidad, de velocidad, de felicidad por ti, gracias. Ah, cierto, ¿no? Ya, dame un toque. Pues... Ok. No llegara a ese. Ah, sí, fuimos a Ikea y la verdad cojonudo, ¿eh? O sea, pillé casi todo lo que iba a buscar, porque quería también alguna clase de armadito para las herramientas y cosas de esas, pero bueno, ya se encontrará. Justo cuando les escribí, me empezaron a marcar, pensé que era el banco. Como... Para mi habitación ya tenía cama, ¿no? No había palas de suscripción. Pero ya tenía el somiel y todo eso. ¡Ah, sí, sí! Francisco, ¿qué tal? Me pude comprar la mesa para el despacho. Yo había pensado a lo mejor en una mesa súper larga, igual haciendo L, pero siendo realista, con todo lo que tengo que meter... No, no te devuelvo el dinero. Me parece mejor tener una mesa grande. Y luego al lado una estantería, era lo que estaba buscando, al final no la encontré. Una estantería de estas, de las que son de cuadrados para meter ahí las fonts. Es que no puedo hacerlo como que se vaya achicando Puedo hacer que se vaya desbandidado Ah, sí, sí puedo Ah, está muy complicado No, hazlo con el otro Con el que dejaba trocitos Con este Ah, sí Sí ¿Tú cuándo crees que tendrás una casa? Yo no te decía El tema es que para que se vea que lo estás haciendo tú Tiene que venir así Y hacerse más grande Ya, ya se lo haces con el otro pincel Ahorita que sale de tu cara No, tampoco tanto Ahorita que sale de la cara de Vania Diría que la hagas del trazo Delgadito Y de ahí le remarcas Esto me lo gasté en las mesas del despacho de Murcia Edu, ¿qué tal? Rangu, ahora no hay excusa Vienen esos videitos de Rangu Se da un latigas en la cara con su propia Leana Y sí Tengo que hacerle algunas cositas a esa cocina primero ¿Actualizarán algo? ¿Por qué? Actualizamos las normas de apelación Recomendamos que si van a apelar su muerte Estén en control de sus emociones Y en calma o frío Disculpe las molestias ¿Qué habrá pasado? Así mismo es De las buenas Porque decía yo Esto es una inversión Esto me va a durar ya ¿Qué habrá pasado? Senda, ¿qué tal? Uf, pues no sé la verdad Probablemente alguien que se puso un poco intensito Me gasté en Ikea Samer, ¿qué tal? Me quedé sin dinero para este mes ¡No! Samer ahorra Ahorra Samer Decía yo Bueno, esto es una inversión Porque ya me van a durar para siempre Son sólidas Está muy bien Es madera buena Esto si lo cuidas no se gasta nunca ¿Qué coño es un fallado? Pues lo que no es un acertado No, es un desván que está arriba Lo llamamos así en Galicia Yo es que hay palabras que no uso nunca en español Y no sé ni cuáles son ¡Keco! Muchísimas gracias Oh no, se me ha vuelto a ir No mantengo pensamientos en mi mente Durante más de tres segundos, gente No lo logro ¿Damomo, qué tal? Hola Rangot Compraste la casa de la bruja infinita ¿Qué ha pasado? Eso mismo Yo encontraré ese... ¿Qué ha pasado? Pero cuenta el chismo Te leo las reglas Dale, léeme las reglas Actualización de las normas de apelación Cuando vengan a apelar Intenten explicar con motivos Del por qué nos equivocamos en el staff En el momento de la eliminación Al momento de defender Expliquen por qué juzgamos mal el reto Y que sí cumplían con las normas del reto y aumentos Objetos, etcétera Somos personas reales como ustedes y podemos equivocarnos O tener algún despiste o contratiempo en la vida real Se entiende si quieren desahogarse Pero manipular las emociones para que perdonemos Un error que cualquiera comete como participante Podemos... Podemos cometer... ¿Cómo? Pero manipular las emociones para que perdonemos Un error que cualquiera como participante podemos cometer en un reto Es incómodo para ambos lados Sean claros y objetivos No apelen usando el sentir lástima o pena Genera una situación incómoda para ambos lados Y cerraremos el juicio Si tú eres un autónomo Y compras algo Ah Bueno Sí Chismesito Un huevo chismesito Por cierto, ¿qué pasó? Eh, vamos ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Consiguió algo Vamos Pero creo que... ¿Qué era eso? Es que no me acuerdo el nombre No sé si era ese Ok Es un juego Buen consejo Vale, espérate Alex, ¿qué tal? podrías hacer tu casa en los 5 y así la vemos lanzando besos en realidad sí que se podría y me servirte para hacer el tema la tienda diría en realidad esos muebles en la casa fue aumentar el valor de la casa muchas gracias por los buenos momentos rango felicitaciones por la casa puede aumentar el valor de la casa así que había más plusvalía lo cual no era algo que yo quería ver pero bueno pamela cómo está 50 dólares ya pero a risa pero además la prueba más valió la pena bueno lo importante que le haya gustado a risa mientras mientras más tiempo pasa menos valió la pena los 5 dólares del comander por favor avisa bueno para risa será como lo que tú invertiste en los plugins estos para kits sí claro pero con eso lo puedo utilizar todo el rato no sé si el estudio comander lo utiliza ah no del poder no digo de esto que se acaba de comprar ah bueno eso sí luego no sé porque es algo del rol prefiero o gas la verdad no quiero poner gas a estas alturas de la película o inducción que es a ver para cocinar me mola más el gas ¿no? porque las llamas lamen por fuera de la olla o de la sartén o lo que sea y el calor se distribuye mejor pero la inducción sí porque todo es automático no tienes que estar con ¿puedo hacer esto? o sea ¿no viste cómo le exploté el celular a Azora y Azora estaba feliz? muchas gracias o sea Azora le dije Azora dice que le gustaba ver este combo de estos escitos raros que había en el Yu-Gi-Oh ah las animaciones son muy bonitas y yo le dije quieres ver un combo así buenísimo de que salen como 80 triggers de las cadenas va entonces me metí a la arena y le jugué contra mi mi Golgari Magikraft y básicamente lo que pasó es que le dije bueno le jugué la partida normal obviamente sin no dejarle jugar o sea me dejé jugar porque podría haberle no dejado jugar pero le dejé jugar y luego le dije bueno estás listo y bueno hice un hice un combo bueno no es un combo es como gana el mazo que es sacrificando x bichos para que se active triggers de que yo gano una vida y el oponente pierde una vida el tema es que sacrificé nueve criaturas y era un hechizo que se duplicaba por cada criatura que sacrificaba y tenía entonces se duplicó pues se tiró diez veces porque sacrificé diez criaturas y el trigger ese como tenía dos bichitos se activó veinte veces pues porque se activó diez veces por cada bichito más el trigger del que generaba los bichitos se activó unas treinta veces entonces salieron treinta triggers en la pantalla que les pató el celular a Zora fue hermoso fue hermoso porque salió como el juego ahí mandaba el trigger a la derecha y era como ¿qué está pasando? la exposición ¿no? que de hecho y luego cuando reinicié su celular dijo tengo que admitir que me gustó ver eso porque le petó el celular pero le gustó lo que vio y ahí tienen hechas como habitaciones ¿no? en plan de mira que casita más linda mira que baño más guay mira que salón mira que habitación y tú vas mirando y cada mueble tiene su número de referencia Bambur Blast muchísimas gracias tiene su referencia y luego tú en la zona de almacenaje puedes usar esa referencia para pillar el mueble ¿qué pasa? que algunas decoraciones y algunos muebles suplementarios Rubén ¿qué tal? eres un grande Rangu que seas muy feliz es la idea algunos de estos no tienen la 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 referencia y simplemente tienes que volver a buscarlos después cuando vas a la zona de los muebles en sí es un poco lo pues ya que estábamos aquí me lo podría me lo podría sobre enseñar de hecho cuando cuando os dije lo de los morteros de piedra son mucho más guay estaba en mi idea estaba aquí estaba aquí me pilló un mortero de piedra de estos de ¡pua! y destruyes Latte ¿cómo estás? Felicidades R. A. N. G. U. Vila Notti y me cae de la cama muchas gracias Latte ehm bueno vamos a hacer nubes o sea humo oh quiero esto y no tenía referencia y fuelo por fortuna lo encontramos después después de haber hecho todo eso bajas a la zona donde están las cosas empaquetadas y demás y ver los detallitos que en otras no estaban y después de eso ya llegas a la zona almacén digamos Miguel Azari muchas gracias Alzari perdón ya es almacén en sí que de hecho tuvimos un problema porque queríamos ir al no me imagino que duda ¿ qué pasó Bania? a 38 jajajaja y decimos vamos a buscar el el formulario a 38 este Tipío ¿cómo estás? Rangu te sigo desde hace 10 años ¿Qué pasó? Me encantaría que probase lo que estoy haciendo ¿Qué pasó, amor? Digo, Vania Digo, bueno, ya pues, ya lo dije Pero... Es normal, pues Ya lo sé, pero introduzcan Introduzcan frase de Drake y Josh ¿Sabes qué opinión de...? ¡Ah, tengo perdido! De las vuestras de aspecto Poco contestadas en... ¡Ah, no! Bueno, buenísimo ese diálogo Es solo un apodo, ¿no? Me estás Llamando tipo... Por ser decirte Un montón de super apodos De comida caramelosa Jajaja Mi arrocito Con pollo, cucharón y No sé qué cosa Oye, pero no andes Hablando así de mí, no fue hermoso Pero tú dijiste que valió la pena O algo así De que te petó el celular Espera, me acabo de dar cuenta Tengo 327 vidas Tengo más vida que el stream Que la vida real O sea... Ah, es por la sub Entonces van a tardar en bajarse A no ser que alguien se suscriba Sí, 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 sí O sea, fue lindo Después tuvimos un problema rarísimo Pero para mis señas Pero a que fue hermoso que se vieron 30 triggers hacia la derecha Estaban en plan, ¿vale? Imaginaos 22... 23... 24... 25... 26... 28... No, 29... 28... Espera... ¿Por qué? Estuvimos mirando un bollón de rato Y resulta que el almacén 27 estaba antes del 20 En una esquina Me surgió una duda Que no sé si van a contestar ¿Qué motivo hay para que esto esté así? Pero... ¿Cuál sería el apodo más así súper melos empalagoso que podrían usar? O han usado Una manilla lo sabe probablemente Ah, sí ¡Ay! Con tarjeta yo, sí, estoy pagando y digo ¿Me puedes dar factura? Y me dice, sí, claro Es la primera vez que vienes Y yo, sí, bueno, pues te ponemos Y... Claro No les dan teclado O sea, estaba la pobre señora En una pantalla táctil En plan... ¿Quieres ver cómo te hago one shot? Jajaja Ahí viene Marco Retando risa B... O... Espacio A... M... 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 O... ¡Bebito fijo fijo! Joder... Dirección... No, pero, o sea, en plan... En serio, en serio Joder... Dirección de correo electrónico No Apodo... Cariñoso Más meloso Que se les ocurra Que hayan dicho ustedes O lo dirán O sea... O sea, que sean capaces de decir Que ni siquiera es un teclado Esto es de escribir así Aunque sea en digital Es una pantalla recta Para andarle dando con el dedito Eso para... El del frente dices que es medio rojo, ¿no? La locomotora es roja, ¿verdad? Muchas gracias, limonada Sí Igual pasé fotos de referencia en nuestro Discord Ok, cariño Muchas gracias Toda sonriente y toda maja y toda amable ¿No has visto mi dibujo? ¿Cuál? ¿Cuál? Los dos ¿Pero cuál línea uso? ¿Cómo que cuál línea usas? Obviamente... Obviamente la de abajo para que quede más dinámico Aunque si esta es difícil Usa la de arriba ¿Pero cómo es el tren? Sí, se ve creíble Pero... Se ve creíble la de abajo, ¿no? Sí, la de abajo se ve perfectamente creíble Mmm... ¿Dónde está el tren? Ah, en el chat de nuestro grupo Manda está el tren, ¿verdad? Está bien No, pero es tan chiquito Lo pasé... Ah, es rojo literal... Ah, los vagones son... Y esto es rojo... Ok Ahí está, mira Ay Por favor, toma esta mapa Toma una mapa Dejen de asustar Gracias Por favor, disfruta La mapa libre ¿Pero por qué me asustan? Yo comí 5 subs en la mochila No chicos, digo no No lo hagan Acuerdo que no se espían Ya se vio con la que se espiamos Ni idea Nunca lo pensé Ni siquiera se vio usar a post Ni con amigos cercanos Es entendible O sea, yo sí me coincide Yo... Incluso antes de haber estado en una relación Si era consciente de que soy una persona Que pueda llegar a ser un poco más melosa Y yo perfecto con que Bania sea así A mí me encanta O sea, por algo estamos juntos Si no fuera así no... O sea, si no coincidiríamos en eso Pero... Quiero ir yendo O sea, tengo ganas A no ser que lleguemos a un intermedio No... No funcionaría tan a la larga No funcionaría tan a la larga Si, la verdad es que... Gente, miren ¿Qué les parece? Ahora se nota que el tren está al otro lado Me gusta Me gusta Sí, 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 sí Como... Igual que no te digo Si tienes cualquier duda Pásalo por el de... WIP Y ahí alguno se da cuenta a veces de cosas De la misma pluma de Fénix Panema, ¿qué tal? Sí, sí El tema es que tengo el video de Rango acá Entonces está bien chistoso Bueno, lo voy a mandar con el video de Rango Si quieres saco captura de las tiritas No, 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 tengo, tengo, tengo Ah, de hecho yo también lo puedo hacer ahora que lo pienso También puedo sacar captura Con la china ahí Ya, ya os dije Tengo una habitación para mí que está muy bien Tengo otra habitación más para invitados o para lo que se termine Tengo el despachito Y luego salón comedor y tal Está, está cojonuda A mí una vez me dijo galletita Y hasta el día de hoy no sé cómo racional ¡Respeto! ¡Galletita! Posiblemente, posiblemente No, suena, suena adorable ¿Galletita? Qué lindo Sí Es adorable Me asusté ¿Quién es la china? ¿Cómo que quién es la china? La china, pues La cachina Es el estado, muchísimas gracias Yo tenía una serie de truquis ¿Aquina? Que usé el año pasado para cuando me muré Y que ahora ya no tengo Esto es como Sakura Que tenía el chakra aquí en la frente No, la de tu stream ¡Ah! ¡Muchas suerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira cómo te mira la china por no saber quién eres Mira cómo te mira La china de la esquina La china de la esquina ¿Cómo? ¿Cómo estás? Y de hecho Vosotros visteis la casa cuando la visité ¿Cómo? Me lo dijo en un tono incinuando que era algo sexual ¿Cómo? Creo que en Twitter también lo puse Creo que eso es un apodo muy alejado de eso ¿Tú qué dices madre? Yo lo veo más tierno Que... ¿Sexy? En el video del canal ¡Youtro! Muchísimas gracias Puse una foto Del superior fresa El caraychón ¿Vale? Que es una fresa salvaje Que crece por aquí Pero como que alguien me comentó en plan de Eso si no lo andan cuidando se mueren No, no, no Son salvajes Aunque bueno hay un juego raro de la galleta Que de alguna forma es en su existencia maldita sea Porque no la olvido Pero aún así Nos crecen incluso en los muros estos de piedra A veces te salen de ahí las fresas salvajes Se dice asiática Rangu, no lo puedo creer Te alegro mucho por ti menor que 3 ¡Pero le di! Es japonesa, ¿no? Es japonesa, ¿no? Tiene rasgos más japoneses No me parece Esas fotos están de mi jardín ¿Cómo? ¿Has dicho que tiene dos habitaciones Salón comedor despachito Pero Rangu No da el micro Pero si, es que tengo que tenerlo en mi nariz Y a veces me tapa Si, si Uh, que lindo este ¿Cuál es el ultimo? No, hay uno que es muy colorido Como en un tren, una perspectiva bastante bonita Oh, ahhh O no, Enke Tú puedes ¿Dónde está el de Enke? Está un poquito más arriba Tengo miedo de cómo lo va a hacer Enke Espero que viva Hola Pues, mire Altilla, ¿qué tal? ¿Pondrás un cuadro de Beatriz en tu casa? Eh, está genial Eh... Ah, pero no sé cómo le va a hacer con esto de Van Gogh Pues, mi plan es poner placas solares Yo os digo Si, si veo que hace mucho calor al final le pondré un aire acondicionado A priori no se lo iba a poner, pero si hace falta Yo se lo pongo Pero le tengo que poner Placas solares Eficiente por el mero hecho de que en Galicia pues tenemos más nubes a veces y más lluvia Pero es verdad que como está cambiando el clima a lo mejor al final, ¿no? Inserte escena final de Evangelion Como está cambiando el clima igual no, pero bueno Hay más bien doblados tal, entonces va a ser un poco menos eficiente a lo mejor Yo había hecho el cálculo, ¿no? Minis... ¡Mini! ¿Qué tal? Gracias por todos los años de chistes, memes, humor que solo nosotros entendemos Estamos tan orgullosos de ti, Rangu, te lo mereces ser, dos corazones Muchas gracias Entonces, yo había hecho el cálculo... Crou... Pumcage... Crou, ¿cómo estás? La casa iba con botas, si no te estafaron Supongo que lo paso por Whips, ¿no? Había hecho los cálculos y en la de Murcia, con lo que iba a poner y tal, se me amortizaba en aproximadamente 5-8 años Más bien 6, pero si iba mal 8 Felicidades, ¿que te pareció la primera mitad de Umineko? No he podido ver tu serie porque significa demasiado para mí, pero lo he puesto de fondo Puedes verla, ¿eh? No hice nada malo, que yo recuerde Pero me gustó mucho Y tengo ganas ya de seguir algún día Eso, en unos 6 años, 8 como máximo, se habría amortizado Es decir, que con lo que habría ahorrado, habría pagado ya... Ah, recuerdo cuando una señora me dijo guapo... Lo dijo solo para que entrara a comprar a su tienda Espera, ¿eh? En esos años, habría ahorrado tanto dinero como me gasté en instalarlo Y a partir de ahí, ya sería todo para mí La temporada más eficiente... Las señoras de las tiendas siempre usan muchas palabras cariñosas Que todo el tiempo extra sería beneficio Y a partir de ahí va bajando, pero sigue siendo de uso Felicidades Rangu, estoy muy contento por ti y por el despachito ¿Comprobaste que tuviera techo? ¡Pon mierda! ¡No tiene techo, no! Creo que lo voy a terminar mañana, ¿eh? Voy a revisar al toque mi mierda Lo hemos estado pensando y a lo mejor le hacemos una mujer Voy a ver si tengo, literalmente, hasta hoy a la medianoche Porque si tengo hasta hoy a la medianoche, dejo de dibujar El fallado, ¿no? En la zona esta que os digo Que está alta y que es para guardar cosas y tal El tejado hace... hace... tejado ¿Toni, cómo estás? ¿Tienes espacio para los libros? Pues no, no, la verdad es que no La verdad es que no Entonces, el final del propio fallado ya es en plan de Bueno, pues meto una olla porque algo más alto que una olla Aquí ya te cabe, me tengo que agachar ¿Ya es Gabin, qué tal? Felicidades Rangu, finalmente en mi despachito is real Como me deja poner más, pues aprovecho para decirte... Bueno gente, pero por ahora... está quedando así, así que... Entonces, a lo mejor hemos estado hablando de convertir esa parte que ya no es tan útil en una terracita, ¿sabéis? Entonces, cortas el tejado por ahí, dejas una terracita de estas de sentarte y... ¡Ay, mira qué bonito todo desde aquí arriba! Y... y... y le das cierta... Es súper raro Debe ser como bastante... Pero bueno, así en general... Voy a ver... Si lo sacas de contexto, suena muy... Sí... Nadie quiere vivir conmigo Es verdad, diez viernes, mañana todo en clase ¿Acaso tiene forma de zapato? Exacto No... ¿Qué clase de tienda era? Lo estaba pensando yo... Hace... Hace un tiempo cuando... Ya me iba a poner a... A comprar y tal... Y yo sé en plan... Me cago en la puta O sea, soy un millenial... Que... Que ha comprado una casa... Vendido una casa... El apodo... El apodo... De los apodos que más usan... Lo... Las señoras de las tiendas... Creo que es corazón... Ok... Si... Tengo que... Hacer esto... Antes de las doce... Chicos... Se acabó el directo... No más directo... No más directo... Yo recién voy a empezar la línea... Felicidades Rangus... Yud está celoso de ti... No porque mi mini despachito es mejor... ¿Qué porcentaje habrá... De... De gente de 32 años... Que se haya comprado una casa... La haya vendido... Y haya comprado otra... Creo que tengo una experiencia... Que no... Que no ha vivido... Cierto... El tren está demasiado ancho... Tiene razón... Si tiene razón... El tren está muy ancho... No... Eso... Si cualquier día me quiero quejar de algo... Tengo que decir... Pero si eres un privilegiado de mierda... Y ti igual... Y ti... ¿Qué tal? Las de las que hay pinceladas... Sea más predominante... Entonces voy a tener que usar... El otro pincel mejor... Aunque el otro pincel no me gusta... Porque... No puedo... Como elegir... Dónde termina la pincelada... ¿Sabes? Bueno... Converé por dos... Es como que... Si me alejo mucho de la pincelada... Sale otra automáticamente... No quiero que me lo tomen como mancha... Ya se ve lo que me faltara... ¿Sabes? Claro... Mmm... Pero no hay uno que no sea así... No... No... El otro es más así... Como se ve en el humo... Es más difuminado... Es mucho rango... Muchas gracias, tío... El youtuber promedio... No creo... Sinceramente... No creo que el youtuber promedio tenga esta experiencia de vida... Mayos, ¿qué tal? Una pregunta... Perdona si interrumpo... ¿La casa en la que vivieras es una buena zona? Sí... Por experiencia propia... Eso es muy importante... Acuérdate que la decoración es importante para tu salud... Te mando mucho amor, palo de corazones... Soy un hombre... La decoración es un colchón en el suelo... En el suelo... ¡DANUX! ¿Qué tal? ¿Asumes que no vamos a mudarnos todos los tours contigo para hacerte compañía? Porque asumes mal... Todos igual no cabemos, eh... Todos igual no cabemos... Eh... Los vecinos son todos viejitos... O sea... Son viejitos de pueblo... Los típicos que viven en las afueras y tal... Pues no hay... No hay más... Dice a Rangu... ¡Gracias! Pues... Eh... ¿De qué estaba hablando yo? Y... ¿Tendrás un perro o un gato? Muy probablemente... No voy a ir a buscar uno... Sobre todo nada más llegar... Pero en ese tipo de sitios es raro que no aparezca alguno... Y si aparece alguno y yo le doy de comer y sigue viniendo... Será sólo culpa suya... Bueno... Adelgazamos el tren... Y... Adelante... Yo técnicamente hasta que me vaya... Pero... Aiko, ¿cómo estás? Y bueno... Pasamos los colores otra vez... Yo creo que lo de los colores planos eso lo soluciono después... ¡Claro, coño! Agua gratis... Esperemos que tu casa no tenga abejas como la de Eric... Hombre, si son abejas, sí, son abispas, no... Gracias por los años compartidos... Bueno, chicos... El stream va a terminar aquí... Porque tengo que hacer mi tarea de... De seguridad de red... Eh... Así que... Eso... No sé si... Probablemente... Va a ser una red... Una... Una red chiqui... Ay... Si tengo que hacer mi tarea... Porque si no... Voy fregado... Pero... Ahora... Está quedando así el dibujo... Así que esperemos no morir, gente... Me gustaría ir al... Al disco no jugar, sinceramente... Pero... Tarea... Alex, ¿qué tal? Pero Rangu... Aún usará su cama como silla gamer... Nooo... Nooo... Y suerte con la tarea... Es que sí... Te guardo... Ya tengo dos tarea... Vieron lo del puntillismo... No, no lo vimos... Si... Lo tienes a la mano Datal... Porque Datal nos informó de eso... De que... Pasalo por... Off Topic... Pero no... Al menos yo no lo vi... Lo pasé hace rato... Yo no... Ah... Lo pasó hace rato, dice... Ah... Es que también estaba estrella dibujando... Entonces yo veía... De rata en rato... A ver... Off Topic, supongo... Oh, don... Lo pasaste por acá... Un portillo... A la gente le podría interesar... Supongo... Lo que pasa es que no sé... Yo soy un poco torpe... Sobre todo... Y el desvigil... A la carga lo pasó por el arte... No... ¿Por dónde lo pasó? ¿Por qué lo pasó? ¿Por el Discord? O sea, digo por el stream... Ah... ¿Pero en qué momento? Hay muchas cosas que quiero contar... Al mismo tiempo... Y cosas que digo... Vale... No voy a contar... Vale... ¿Cuál chico? Ah... Rango, tendrás gallinas... Es lo que os decía... ¿Dónde? ¿Dónde lo pasó? ¿Tienes algún punto para decir... Esto es muy grande... Como para que sea capaz... De cosecharlo el pobo yo... Vale... No lo encuentro... Danus, ¿cómo estás? Madre mía, Rango... Un glory hole en el techo... ¡No! Es que un meme... Un mensaje que no quería... Si yo me pusiese a intentar... Mmm... Eh... Me peta todo... Bueno... Cosechar toda esa zona... Sería demasiado para mí... Vale... Tampoco es tan malo que haya fijado... Pero no es tan grande... Como para poner un panal... No es tan grande... Como para tener unas gallinas... Es tan mal colocado... Para tener unas gallinas... Dejad de fijar este meme... Me gustaría tener un par... No os voy a mentir... ¿Vale? Tú las cuidas bien... No lo encuentro... Y ellas de vez en cuando... Te van dando un juego... Me parece un buen tramo... Es este... Ah... Ok... Pero... A ver... Lo voy a chiquir ahorita... Pero... Si llegase a tener gallinas en mi vida... Querría que pudiesen correr... Por el jardín... ¿Ves? Y para tener una montaña de coca... Y espacio... Para eso siempre... ¿Puedo ser el rey de alguien? Pues eso... Tenía palabras... ¿Quieres saber que no es? Porfa... Es que ya de por si... Tengo varios cocks abiertos... Tengo los de mi universidad... El video que tengo puesto... El Twitch para... Y ahora voy a abrirlo... Así nomás... Pagar con un cabrón... Si... Como los pobres... Jajajaja... Viken... ¿Cómo estás? Ah... Aunque yo iba a... Aprovecharlo... ¿Vas a prender entonces? Apreche y prende entonces... Entiendo... Ya sabes Rango... Apuesta... 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 ¿No vas a llevar a Kera? Ya que recién tengo lucetas... Dale, dale... Entonces prende... Aunque no... No vas a ir con Kera... No, es viernes... No me toca... Ya entonces prende... Para hacerte right... Yo siempre... Siempre lo fui... Puente para hacerte right... Puente para... Tratar... Apalabrar las cosas... No, sí... Por ahora no ha funcionado... Jajajaja... El Madrau... Me lo guarda el extra... Pero por ahora no ha funcionado... ¿Platarás algún árbol en el jardín? Definitivamente sí... Tengo algunas semillitas... Tengo algunas semillitas... Ya que voy a intentar... ¡KITAKALAPIS! ¿Qué tal? Aprovecho esta bonita ocasión... Para darte update del limonero... ¡Dime! Ha crecido bastante... Da muchísimos limones todo el año... Y ya hemos hecho varias recetas con ellos... ¡Sí! Vais a ir podando las de abajo... Para que suba y sea más árbol árbol... O lo vais a dejar en modo arbusto así... Más domo... Porque dependiendo... Hay gente que prefiere... ¿No? Un limonero más grandote... O gente que prefiere más un arbustito que te da limones... Eh... ¡Iván! ¿Cómo estás? Felicidades... Y buscas y encuentras giroides... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Habrá Sex Dungeon? La Sex Dungeon... No es una habitación en sí... Es lo que haces en la habitación... O sea que sí... Ah... Era hacerlo así con puntitos... Si... ¿Por qué ha terminado tanto decirlo? ¡Valentina! ¿Cómo estás? Pero Rangu por la rechucha... Estoy en clase y se te ocurre hacer directo a XD... Igual se te quiere... Muchísimas felicidades... Muchas gracias... Felicidades Rangu... Me alegro mucho por ti... ¡Gracias! ¡Juan Andrés! ¿Cómo estás? A futuro puedes expandir el terreno para gallinas... Todos están muy bien, eh... A ver... Voy a chusmear... Sí, sí... ¡Oiga! ¡Todos sus dibujos de Pixlr! ¿Cómo Chá va a hacer lo de Bagot? ¿Cierto? ¿Cómo lo hace? No sé si usa la sopa... O las frutas... Pues... Yo vendí la casa que ya tenía... Y... Y... Y que no podía usar... Y con ese dinero compré otra... Es que... Hay alguien que hace sus dibujos en Pixlr... Aquí en el Termabrao... Y claro si... ¡Ah! Esta perdió... Esta... Esta tiene una pinta que perdió... Porque básicamente usó color plano... Y luego puso puntos por encima... Que tiene una depresión clínica... Que le viene de un... Eso no cuenta pues... ¡Ohhh! Y eso no... Es como si te rompes un brazo... Esta habrá perdido... Tú no vas a curarte... Por hacer fuerza con ese brazo... Solo te vas a hacer más daño... ¡Jorgas! ¿Cómo estás? Ranga Felicidez... Cara muy sonriente... ¿Qué tal es la casa? ¡Wow! Entonces... ¡Qué paciencia! Sala del puntillismo... Y ¿Qué tal fue vender la casa anterior? Hemos escuchado historias... Desde el punto de vista del comprador... Pero no del vendedor de casa... Bueno señores... Eh... ¿Vani aprendiste? Recibete... Eh... Se envió con Vani a chicos... Que ya habrá aprendido obviamente... Muy responsable... ¡Claaaaro! Quiero... Rangu... Felicidades por todo... ¡Muchas gracias! Y en un entorno muy tóxico... Si... 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 Ya... Tiene. Vani... 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 Ar... Inicia Rhyde... ¡Si... Ahí está... gente... nos vamos con... Vani... No con Vani... Ahora... ¿Qué será? ¿Quién Será? Puede de mi van a ver... Cuando le ponen dos ruedos... ¿Por qué puede ver el mí deguitar tiempo...? Mini, dime... Bueno, voy a hacer tarea. ¡Ay, lo escribimos el altito! ¿Qué pusiste? Pues a ver, desde el punto de vista del vendedor... Yo no lo dejo con Van y su título mal escrito. ¡Adiós! Hay mucho fantasma. Danux, ¿qué tal? Hay mucho fantasma de esto de llegar y decirte... ¡Va, pues sí, te la compro por tal y voy a hacer financiación al 100%. ¡Tú, tú, tú!